Los Puppets son divertidos, pero ¿sabías que también sirven para hacer joyas? Usa un bolígrafo 3D para llenar una burbuja. Así, pon un ganchito de arete al plástico. Usa el bolígrafo 3D para cubrir todo. Espera a que el plástico endurezca. Quítalo del Puppet y admira tu nuevo arete. O mejor aún, póntelo. Se ve bien, ¿no? ¿Ah, qué? ¿Qué pasó anoche? Creo que nos excedimos. ¡No puedo creer que me voy a casar! ¡Wow! Me alegro mucho por ti. ¡Salud! ¡Wow! Nunca volveré a hacer eso. Mejor me refresco. Mira qué desorden. Genial. Tengo que limpiar. ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué pasó con mi maquillaje? Aguarda, estoy recordando algo. Creo que había un club. ¡Wow! ¡Vamos, mía, a festejar! ¡Oh, sí, chicas! ¿Quién canta ahora? ¿Oh? ¡Ups! Perdón. Vamos. ¡Wow! Eso fue tan vergonzoso. Y está en mi baño. ¿Qué le pasó a mi nodoro? Esto es muy extraño. Por favor, que eso sea lo peor que hice. Espera. ¡Es la mejor noche del mundo! Hagámoslo cada fin de semana. No voy a repetirlo cada fin de semana. ¡Me duele todo! ¿Ah? ¿De dónde vino eso? ¡Oh! ¡Va a jugar! ¡Quiero ganar un pop-it! ¡Sigue! ¡Wow! ¡Lo hicimos! Eso no fue tan malo. ¡Ay, no! ¡Mi anillo! ¡Ah! ¡Esto es malo! ¿Dónde estoy? ¡Se supone que me caso! ¡Necesito un anillo! ¡Vamos, piensa en algo! ¡A trabajar! Primero, una bandeja para muffins. La lleno con resina epoxi transparente. Añado gotas de pintura roja. Ahora a mezclar. Puedo usar el pincel para crear un remolino. Antes de que se asiente, coloco un anillo. Creo que ya está. ¡Sí! ¡Lo hice a tiempo! ¡Vamos a casarnos! ¡Me encanta el chocolate! Ya me preocupaba. ¡Oh, cariño! ¡Toma tu anillo! ¡Te queda perfecto! ¡Ay, qué romántico! ¡Estamos casados! ¡Ya puedes besar a la novia! Otro día, otro dólar. Humor bancario. Ah, hola. Ah, hola. Yo quería hablar contigo sobre... Ah, ¿quién eres? ¿En serio? ¿Soy yo? Hmm. ¿Eso hace falta? ¡Ah, mía! ¡Qué gusto verte! Por fin. Siempre hacemos esto. Quiero lo mío. Ah, tus pies están en mi escritorio. Menos charla. Busca mi dinero. ¡De inmediato! ¡Y no tardes! Ah, ¿cómo llegó a la bóveda secreta? Ah, ya recordé. Me pone tan nerviosa. Pero es la mejor clienta del banco. Aquí está. ¿Qué llave era? Hay tantas. Creo que es esta. Oye, sienta a despertarte. Sí, mortal. Dame el dinero. Por favor. Tómalo y salte de aquí, ¿quieres? Gracias. Te dejaré dormir. Ese tipo me da miedo. ¿Por qué tarda tanto? Ya volví. Aquí tienes. ¿Es una broma? Ah, está bien. Ya vuelvo. No puedo creer que me equivocara. Ella es muy mala. Lo haré bien esta vez. ¡Ah! ¿Está bien? Puedo hacerlo. Suave y lento. ¡Lo tengo! Quiero otro trabajo. Este es muy estresante. Aquí está la cinta. ¿Y? ¿No querías la cinta? Ah, lo sabía. Espero hacerlo bien ahora. ¿Una maleta? ¿Será lo que quiere? ¡Oh! ¡Está viva! ¿Qué hay aquí? ¡Por fin! ¡Soy libre! ¡Ah! ¡Me encanta ayudar! ¡Deprisa! ¡Ven conmigo! ¡Por aquí! ¡Aquí tienes! ¿Qué negocios hacen aquí, rayos? ¡Ah! Yo quería una nueva amiga. Vamos, te he vuelto a la bóveda. Tranquila, yo lo arreglo. Solo debo encontrar la llave. ¿Está por aquí? ¡No me tardo! ¿Debo hacerlo todo? ¡Es esta! ¡Lo sabía! ¡Dámela! ¡No! ¿Por qué? ¡Debo hacer algo primero. Déjame pensar. ¡Oh, grapas! ¡Perfecto! Lo que necesito. Voy a hacerte la vida más fácil. Acomodo las grapas en un patrón. Y las pego juntas. Luego agrego brillo. Ahora las pego a la llave. Eso se ve muy bien. Nunca más la perderás. Puedes tomarla. ¡Guau! ¡Es genial! ¡Buscaré tus cosas! ¡Tarán! ¿Fue tan difícil? Sentí que necesitaba otro look. Ponlos en la caja fuerte. ¡Claro! ¡Ya tengo la llave! ¡Uf! ¡Eso fue intenso! Debió limpiarlos primero. ¿Dónde están todos? Hay mucho silencio. ¡Hola, chicos! ¿En serio? Eso no va a pasar. ¿Cómo les decía? Tal vez no me vieron. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Hay una fiesta? ¡Y será hoy! ¡Qué bueno! Tal vez no debería ir. Estaré allí. ¡Oh! ¿Por qué siempre pienso en eso? ¡Ah! ¿Qué está haciendo esa nerd? ¡Qué perdedora! Oye, hagámosle una broma. ¡Nunca seré popular! Oye, Mandy. ¿Vendrías a la fiesta conmigo? ¿Contigo? ¿En serio? ¿Cómo en una cita? ¡Ay, Dios! ¡No puede ser! ¡Se desmayó! ¡Clásico! ¡Aguarda! ¿Era una broma? ¡Debimos grabar eso! ¡Como si realmente saliera contigo! ¡Ya no se rían! ¡Salgamos de aquí! ¿Por qué son tan malos? ¿Qué les hice? ¡Son lo peor! ¡Sólo quería ser amigos! ¡Un minuto! Esta lágrima me da una idea. Y será perfecta para la fiesta. Será genial. Tengo un tazón de resina epoxi. Le pondré un poco de color. Este azul es muy vibrante. Ahora a mezclar. Quiero que esté completamente combinado. ¿Se ve bien? Lo vierto a este molde. Haré una collaría de lágrimas. Lleno el molde hasta arriba. Ahora espero que endurezca. Solo queda ponerle una cadena. ¡Guau! ¡Se ve genial! Mi propio collar de lágrimas. ¡Es perfecto! Ahora algo para ponerme. ¡Guau! ¡Me siento increíble! ¡Voy a la fiesta! ¡Mi primera fiesta! ¡Es todo lo que imaginé! ¡Fiesta! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Vean a Mandy! ¡Ay, Dios! ¡Me está mirando! ¿Qué debo hacer? Me alegra que estés aquí. Ah, disculpa. Ah, lo que dije antes. Era una broma. ¿Quieres bailar? Ah, para nada. ¡Dije que lo sentía! ¡Esta fiesta es increíble! ¡Oh, sí! Oh, bien. Llegué a tiempo. Pensé que era tarde. ¡Hola! Estas pulseras son geniales. Hola, Mandy. Siento que el color combina con mis ojos. ¿Qué están haciendo? ¡Compañeros de pulseras! ¡Sí, compañeros de pulseras! ¡No! ¡Eso dolió! Necesitas una pulsera para unirtenos. ¡Oh, sí! Supongo que me iré. ¿Se creen tan especiales? Oh, bueno. No hay mucho que pueda hacer. Mejor ato mis cordones. No quiero accidentes. ¡Alto! Tengo una gran idea. Podría ser compañera de pulsera después de todo. Haré un lazo con el cordón. Luego le hago un nudo. Justo así. Ahora paso los extremos por el lazo. Empiezo a trenzar. Es como peinarme. Se ve bien. Ahora ato los extremos. ¡Eso fue fácil! Probémoslo. ¡Y tengo para todos! Espero que les guste. Los Airpods son geniales, pero el estuche es... aburrido. Pero con un bolígrafo 3D podemos mejorarlo. Comienza haciendo líneas verticales. Avanza por la caja haciendo líneas juntas. Rodea el botón. Sigue en la parte inferior y de nuevo evita el puerto de carga. Cambia de color y dibuja un círculo en la tapa. Usa el bolígrafo 3D para pegar los triángulos arriba. Añade flores. Dibuja pestañas. ¡Un lindo estuche de unicornio! ¡Oye, mira esto! ¡Es muy lindo! ¡Lo sé! El mío es aburrido. ¡Wow! ¡La, la, la! ¡Oh! ¡Un trabajo duro! ¡No lo creo! ¡Vaya descubrimiento! ¡Limpiemos suavemente! ¡Un gran ejemplo de cerámica romana! ¡Seré famoso! ¡Mmm! ¡Debo guardarlo enseguida! ¡Oh! ¡Ese estante! ¡Es hermoso! ¡Hora de limpiar! ¡Hay polvo por doquier! ¿Oh? ¿Y esta taza? ¡Está vieja y sucia! ¡Pero sé qué hacer! ¡Ponla boca abajo! Toma papel de aluminio y haz una bola. Pon pegamento a la bola de aluminio. Y pega la base de la taza. Agrega tres bolas más. Ten más papel de aluminio y pégalo al costado de la taza. Pega una tira de aluminio al otro lado. Ahora, cubre con pegamento de color. Cubre todo. Unta la taza con pegamento. Comienza al borde y deja que el pegamento fluya. Cuando el pegamento se seque, se verá así. Con su carita feliz. ¡Se ve mucho mejor! Oye, ¿viste mi artefacto? Era una taza. Lucía muy vieja. ¡Ah! La arreglé. ¿Ves? ¿Es broma? ¡El trabajo de mi vida! ¡Arruinado! ¿No te gusta? ¿Lista para ver una broma en acción? Solo se necesita pegamento y una moneda brillante. Este parece un buen lugar. Y listo. Tenemos una víctima, damas y caballeros. ¡Oye! ¡Vamos! ¡No puedo tomarla! ¡Tengo que grabar esto! ¡Casi la tengo! ¡Vamos! ¡Relájate ya! ¡No! ¡El peor momento! ¿Qué? ¿Tú hiciste esto? ¡Adiós! ¿Es tío con mi pequeño ojo? ¡Oh! ¡Es mía! ¡No puedo tomarla! ¡Qué lástima! ¡Esto debería funcionar! ¡Sí! ¡Ahora levántate hacia mis dedos! ¡Oh! ¡Funcionó perfectamente! Y por último, pero no menos importante, ¡mi magnífico diario! Tiene todo lo más profundo de mis pensamientos y secretos más oscuros. ¡Oh! ¡Qué tonto es eso! No sé por qué necesita todo eso. ¿Dónde está mi cuaderno? ¡Oh! ¡Oh! ¡Las papas de ayer! ¡Me olvidé de esas! ¡Bingo! ¡Eso es todo lo que necesito! ¡Ay! ¡Qué desastre! ¡Me pregunto qué hay en su cuaderno! ¿Qué? ¡Oye! Mantén las manos fuera de ahí. ¡Ya sé! ¡Annie! ¡Mira! ¡Ja! ¡Relájate! ¿Quieres? ¡Ah! ¡Veamos! ¡Oh! ¡Eso es tan desagradable! Son solo unas papas viejas. Muchas papas viejas. De todas formas. ¡Tienes que estar bromeando! Lo siento. ¡Se fue! ¡Oh! ¡Ni siquiera sé qué es esto! ¡Ah! La maestra está distraída. ¡Oh! ¡Rayos! ¡Estoy sudando mucho! ¡Hola! ¿Quieres esto? ¡Oh! ¡Eres más genial de lo que pensaba! ¡Esta corbata es una mina de oro! ¡Disculpa! ¿Es una hoja de trucos lo que veo? ¿Crees que eres tan lista, eh? ¡Oh! ¿Qué acaba de suceder? ¡Oh! ¡Tengo que recuperar esa corbata! ¡Pss! ¡Pss! ¡Ah! ¡Esto es malo! ¡Pero espera! ¡Tengo una de repuesto aquí mismo! ¡Bien! Solo necesito echar un vistazo más de cerca. ¡Ahí están! ¿Eso es un ocho? ¡Ah! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Puedes quedarte con ellos! ¡Ah! ¡No! ¿Puedes leer estos? ¡22! ¿Son números pares? ¡Ah! ¡Esto no funciona! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Solo tienes que atraparlo! ¡Ah! ¿Quién me está tirando basura? ¡Muy bien! ¡Lápices abajo! ¡Hasta ahora todo bien! ¡Ah! ¡Bien hecho! ¡Una más para Annie! ¡Y para Rosie también! ¡Ah! ¿Puedes creerlo? ¡Me encanta la escuela de unicornios! ¡Ah! ¡Oh! ¡No puedo creer lo que ve en mis ojos! ¡Puedes decirle adiós a esa calificación! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Esas notas eran para Annie! ¡La hora de arte es mi favorita! ¡Ah! ¡No! ¡Es basura! ¡De acuerdo! ¡De nuevo! ¡Este es peor! ¡Ah! ¡No puedo dibujar unicornios! ¡Moye! ¡Vine para ayudar! ¡Mira! ¡Te mostraré! Empieza con la palabra unicornio. ¡Es el secreto! ¿Ves? Luego el unicornio aparece. Después solo debes colorearlo. También es la mejor parte. ¡Las melenas arcoiris están de moda! ¡Y listo! ¡Terminado! ¡Es tan lindo! ¡Toma! ¡Es para ti! ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! Califiquemos estas pruebas. ¡Uh! ¡Qué lindo detalle! ¡Se merece una A más! ¿Próximo? ¡Uy! ¡Esto es horrible! ¡Ni siquiera es lindo! ¡Alguien debe ser más ordenado! ¿Ser ordenado? ¿Qué? ¡No es una nota! Bueno, ¿puedes culparla? ¿Y cómo hiciste esa cosa? ¡Oh, eso es fácil! ¡Oh, entiendo! ¡Hora de crear origamis de unicornio! ¡Tengo que hacer bien los pliegues! ¡No quiero hacer dragones por accidente! ¡O peor aún! ¡Un troll! ¿Imaginas? ¡Mantén los pliegues! ¡El paso más difícil! ¡Este pliegue! ¡Bien! ¡Aplanaré esto! ¡Y el próximo paso! ¡Empezar a dibujar! ¡Comenzaré con el ojo! ¡La melena arcoiris! ¡Y el cuerno! ¡Mira! ¡Está listo! ¡Ahora mi prueba será mejor! ¡Aquí está! ¡Se ve mucho más ordenada! ¡Déjame echar un vistazo! ¡Muy lindo! ¡También mereces una A más! ¡Guau! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Hola! ¿Cómo puedo ayudarte? ¡No me gusta lo que me tocó! ¿Puedo arreglarlo por ti? ¿En serio? ¡Pon tu mano ahí! ¡Ahí tienes! ¡Para arriba se fueron! ¡Guau! ¡Ya se quitaron! ¡Muchísimas gracias! ¡Oye! ¿Qué tal una propina? Las burbujas son tan divertidas? ¡Uh! ¡Conseguí muchas esta vez! ¡Oh! 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 ¡Muchas velas! ¡Hora de algo de aire caliente! ¡Listo! ¡Hora de derretir algunos dulces! ¡Uh! ¡Mira! ¡Se convierten en charcos! ¡Ahora es un colorido charco dulce! ¡Listo! Y para el próximo paso, meteré la punta del popote en el dulce derretido. ¡Justo así! ¡Hora de las burbujas! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Haré unas más! ¡Burbujitas de dulce! ¡Oye! ¿Puedo intentar también? ¡Gracias! Podría tronar esto todo el día. ¡Hola! ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Tienes chocolate! ¿Quieres intercambiar? ¡No! ¡Los Skittles! ¡Necesitaré muchos dulces! ¡Ah! ¡Un montón cayó en mi juguete! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Hagámoslo! ¡Un Skittle en cada lugar! ¡Hora de agregar el chocolate derretido! ¡Llena las hileras perfectamente! ¡Hasta abajo de punta a punta! ¡Y solo lo meteremos al congelador por un rato! ¡Listo para sacarse a tronadas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mezclamos los caramelos y el chocolate! ¡Toma! ¡Quédate con este también! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Buenísimo! ¡Somos tan listos! ¡Muy bien! ¡Hora de un deleite! ¡Oye! ¿Quieres una soda? ¡Oh, guau! ¡Gracias! ¡Esto será genial! ¡Fue muy listo de tu parte haberlas traído! ¡Oh, no! ¿Es en serio? ¡Genial! ¿Ahora cómo se supone que beba esto? ¡Supongo que lo único que puedo hacer ahora es verla! ¡Espera! ¡Creo que eso podría funcionar! ¡Vamos, tijeras! ¡Diablos! ¡No funcionó! ¡De vuelta a mirarla! ¡Ok! ¡Idea nueva! ¡Cortacetos eléctrico! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Mejor no intento eso! ¡Tal vez nunca podré beberla! ¡Oye! ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Pásamelo! ¡Lo arreglaré! ¡Solo necesitas una pajita de metal! ¡Solo frótala aquí! ¿En serio? ¿Cómo se supone que esto ayude en algo? ¡Listo! ¿Ves? ¡Justo se abrió! ¡Increíble! ¡Muchísimas gracias! ¡Salud! ¡Amo pintar! ¡Es tan relajante y maravilloso! ¡Ahora este color rosa! ¡Es bonito! ¡Oh! ¡Tengo un mensaje! ¡Oh! ¡Una fiesta arcoiris! ¡Esta noche! ¡Genial! ¡Ok! ¡Buscaré algo apropiado! ¡Ups! ¡Pincel! ¡Muy bien guardarropa! ¡Muy bien guardarropa! ¡Qué tienes! ¡Bien! ¡Hora de un arcoiris! ¡Hora de un arcoiris! Tomaré pinturas y pinceles. Haré ambos colores a la vez. Pondré colores en mis ojos. Voy a cambiarlos en la parte de abajo. Luce genial, pero es una fiesta arcoiris. Falta color. Usaré un pincel más grande para esto. Con estos colores estoy lista para seguir. ¡Aquí vamos! Bien. Sigue esta máscara verde. ¡Muy divertida! Cuido que el color quede en mis pestañas. ¡Ya sé! Un poco de color de cejas. ¡Naranja! Debo darles forma. Se empieza a ver genial. Aquí vamos. Solo un poco más. ¡Listo! Y ahora algo más. ¡Ay, Dios! Estas pecas azules son tan hermosas. Ojalá pudiera tenerlas siempre. Bien. Terminé con mi maquillaje arcoiris. ¿Ah? ¿Y eso? ¿Cuántas luces? ¡Wow! ¡La fiesta arcoiris! ¡Vaya! Tu maquillaje es increíble. ¿Lo hiciste tú? ¡Es divertido! ¡Gran elección para esta fiesta! El agua está caliente. Así que tomaré mi sopa. ¡Ah! Lo esperé todo el día. ¡Mmm! Bueno y reconfortante. Veamos qué hay en televisión. ¡Mmm! Otra cosa. Hola a todos. Conozcan mi nuevo hogar. ¡Vengan! Mi sala de fiestas. Tiene DJ las 24 horas. ¡Oh! Un DJ. Seguro es divertido. ¿Ah? ¡Oh! Mi televisor falla de nuevo. ¡Vamos! Y esta es mi oficina con mi nueva computadora. ¡Y mi rueda! ¡Soy la mejor! Cuando busco relajarme, adoro tomar un baño. ¡Wow! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Caliente! Y para irme a la cama, me cubro con mi dinero. Rayos. Debo dejar de ver esto. Ojalá mi vida fuera así de genial. Voy a limpiarme porque estoy cubierto de sopa. Quiero bombas de baño que hagan burbujas. Solo puedo frotarme con la esponja. ¡Oh! ¡Rayos! Y ahora se cayó el jabón. ¡Muy bien! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Regresa aquí! ¡Oh! No dejo de pensar en las coloridas bombas de baño. ¡Espera! ¡Espera! Creo que tengo una gran idea. Toma un tazón vacío. Y luego un poco de bicarbonato. Vierto al tazón. Eso basta. Y ahora un poco de ácido cítrico. Y aceite de coco. ¡Mmm! ¡Huele bien! Ahora a mezclar todo. Este polvo se desmorona un poco. ¡Aquí vamos! Tengo mi tazón grande y otros pequeños. También colorante, porque quiero que sean bonitos. ¡Uf! Es difícil mezclar. Tengo que seguir. Una bandeja de silicona. Tampoco olvido mi gran tazón blanco, que usaré en su molde. Recogeré el polvo con esta cuchara. Bien. Agrega un poco de los colores. Y luego cubro con más polvo blanco. ¡Muy bien! Y ahora un poco más. Rocío la parte superior con un poco de spray antiséptico. Ahora lo saco del molde. ¡Bien! Mi bomba de baño de nubes está lista. Y es aún mejor, porque la hice yo. ¡Hora de probarla! ¡Uh! ¡Cuántas burbujas y efervescencia! ¡Oh, mira! ¡Los colores del arco iris! ¡Tantos colores me hacen tan feliz! ¡Qué bueno que derramé mi sopa! ¡Qué gran día! ¡Sí! ¡Amo hacer burbujas! ¿Qué? ¡No! ¡Está roto! ¡No funciona! ¡Solo quiero hacer burbujas y que todo sea bonito! ¡Hada a tu servicio! ¡No puedo hacer burbujas! ¡Ya veo! ¡Qué molesto! ¡Haré algo para resolverlo! ¡Ah! Olvida la varita. Tengo un lápiz 3D que es aún mejor. Ok, tengo mi patrón. Ahora mi lápiz 3D. Comienzo con este color verde para el mango de la varita. ¡Eso es! Y ahora paso al amarillo de la estrella. ¡Siguiente! ¡Roco para los círculos! ¡Esto es fácil! ¡Y hecho! ¡Varita mágica lista! ¡Bien! ¡Una varita de burbujas solo para ti! ¡Oh, es tan linda! ¡Y mira qué burbujas! ¡Sí, son tan bonitas! Bueno, creo que me voy. ¡Hasta la vista! ¡Muy bien! ¡Listos para casarse! ¡Más que lista! ¡Yo también! ¡Muy bien! Ahora, por favor, quiero que se tomen de las manos. Sí, así. Muy bonito. ¡Oh! ¿Pero dónde están los anillos? ¡Cierto el anillo! ¡Sé que lo tengo en mi bolsillo por aquí! ¡Está justo aquí! ¡Ya quiero verlo, Alex! ¡Me temo que ese estuche está vacío! ¡El anillo! ¿Dónde está? ¡Sin anillos en la boda! ¡Pensé que me amabas! ¡Sí, te amo! ¡Yo solo! ¡Yo sé dónde está! ¡Voy a buscarlo! ¡Oh, Dios! ¡Qué pesadilla! ¿Qué pasó con el anillo? ¡Debo encontrarlo y rápido! ¡No funcionará! ¡No! ¿Tal vez algo aquí? ¡Oye! ¡Mi pistola de pegamento caliente! ¡Servirá! Tengo una base de anillo, pero le falta una piedra. ¡Pegamento al rescate! Pongo un globo dorado aquí y ahora brillantina. Este morado servirá muy bien porque es su color favorito. De eso hablaba. ¡Brillante y bonito! ¡Muy bien! ¡Vas al estuche! ¡Tengo un casamiento que terminar! ¡Qué bueno que te traje, querido pegamento! ¡Estuvo cerca! ¡Estoy de vuelta! ¡Para nuestra boda! ¡Lo hice! ¡Estoy aquí! Bueno, aquí está el anillo, tal como lo prometí. Mickey, ¿te casarías conmigo con este anillo? ¡Sí! ¡Por supuesto que quiero! ¡Oh, Dios mío! ¡Es morado! ¡Mi favorito! ¡Me encantan las bodas! ¡Y es un anillo hermoso! ¡Oh, Mickey! ¡Me alegro mucho de que te haya gustado! Y ahora, Mickey, el anillo para Alex. ¿El anillo para Alex? ¿Cierto o sé que está por aquí? Estamos hechos el uno para el otro. Sí, tomará un momento. Y allá va. Tal vez tarde. ¿Jugamos piedra, papel o tijeras? ¡Muy bien! ¡Empezar mi juego! ¡Wow, perdedor! ¡No me vengas con eso! Papá es tan raro. Siempre le grita a la computadora. ¡Sí, así es! ¡Muere! Quiero comer algo. ¡Oh, qué tal esto! ¡Vamos, golpea! ¿Qué puedo masticar ahora? ¡Oh, la oreja de Kitty! Ya casi venzo a este chico. Debo seguir así. ¿Qué más? ¡Oh, mi mano! ¡Au! ¡Sí, toma eso! ¡Yo gano! Ahora llevaré la victoria aún más lejos. ¡Realidad virtual! ¿Sabes lo que tengo? Un auricular gigante. Voy a masticarlo. ¡Am, nam, 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 nam! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! ¡Justo ahí! Son los audífonos de papá. Los mejores para masticar seguro. ¿Se ven bien? Tomaré esto. ¡Yoink! ¡Los tengo! ¡Y son de verdad! ¡No como ese juguete! ¡Sí, gané otra partida! ¡Soy el mejor! Espera, ¿y mis audífonos? Pensé que los había dejado aquí. ¡Espera! ¡Micky! ¡Oh, no! ¡Me atrapó! ¡Mejor mastico más rápido! ¡Micky, qué te he dicho sobre eso! ¡Dámelos! ¡Ahora! ¡Es en serio! ¡No puedo creer que aún le guste masticar todo! ¡Eso es! ¿Un diente? ¡Ay, no! ¡Papá! ¿Qué ocurre? ¡Los audífonos! ¡Los atrapé! ¿Papá? ¡Qué tonto! ¡Oye, ese es mi diente! ¡Dámelo! ¡Listo! ¡De vuelta a mi boca! ¿Dónde vive? Esto es duro de masticar. Debo hacer algo. Será más bonito con mi lápiz 3C. Me gusta el color verde. Lo usaré. Pintaré sobre el blanco. ¡No más hoyos de dientes en su estuche! Pero debo continuar. ¡Aún más verde! ¡Ah, parece un monstruo vegetal! ¡Espera! ¡Ya sé! Pondré otros colores. ¡Así! ¡Sí! ¡Creo que se ve muy sus! ¡Es tan lindo! ¡Soy la mejor! ¡Es mi nuevo favorito! ¡Lo amo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira lo que hice! ¡Despierta y mira! ¡Miki, cariño! ¡No! ¡Papá intenta dormir! ¿Oh? ¿Qué es eso? ¿Ves? ¡Mira lo que hice con tu estuche! ¡Vaya! ¡Es muy genial! ¡Y mira! ¡Usa mi color! ¡Combinamos! ¡Es el mejor! ¡Y también cuida los audífonos! ¡Oh, Miki! ¡Muchas gracias! ¡Lo pondré en su lugar! ¡Ahora puede cuidarme mientras juego! ¿Qué tal? ¡Sí! ¡Él te ayudará a ganar! ¡Supongo que sí! ¡De vuelta a ello! ¡Muere! ¡Y tengo dos más! ¡Puedo jugar con ellos! ¡Soy rojo! ¡Y yo amarillo! ¡Veamos! ¡Miki, ven a mi escritorio! ¡Así es! ¡Ven aquí, por favor! ¡Rápido! ¡Ahora quiero que le hagas esto en la pizarra! ¡Ah! ¡Pero cómo podría! ¡Es que no hay nada allí, señor! ¿Ah? ¡Oh, rayos! ¡El cartel se cayó! ¡Lo pondré en la pizarra con este imán! ¡Ah! ¡Se cayó de nuevo! ¡Tonto imán! ¡Pero en fin! ¡Hora de un examen! ¿Estás lista, Miki? ¿Un examen? ¡Cierto! Bueno, ve... ¡Espere! ¡Sé lo que debo hacer! Tengo este molde para cupcakes. Tomo este imán y lo pongo al fondo. ¡Así! Lleno todo con pegamento caliente. ¡Oh, míralo! ¡Parece caramelo! Pero definitivamente no sabe a eso. ¡Eso es! ¡El pegamento llegó hasta arriba! ¡Y ahora agrego chispas bonitas! ¡Tarán! ¡El pegamento está seco y mi proyecto completo! ¡Oiga, señor! ¡Hice algo para usted! ¡Oh, Miki! ¡Sabes las reglas! ¡Mire! ¡No se permite comida en el salón de clases! ¡Pero mire! ¡De hecho, no es comida! ¡Le enseñaré! ¡Tarán! ¿Ve? ¡Son imanes! ¡Oh, ya veo! ¡Es muy bueno! ¡Gran trabajo, Miki! ¡Me impresionas! Y de hecho, tendrás una calificación por tu examen. Cualquiera que haga un imán así de bonito merece una A más. ¡Buen trabajo! ¡Ahora, por favor, a tu asiento! ¡Echaré un vistazo más de cerca! ¡Tal vez un pequeño bocado! ¡Broma! ¡Muy bien! ¡Ya estiré y estoy listo! ¡Oh, ¿qué es eso! ¡Oh, ¿qué es eso! ¿Alguien más quiere entrenar? ¡Oh, genial! ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Estoy bien! ¡Vine para entrenar! ¡Yo también! ¡Que tengas un buen ejercicio! ¡También usaré mis audífonos! ¡Así verá que voy en serio! ¡Además es lindo! ¡Oye, mira! ¡Terminó con esa pesa rusa! ¡Voy a impresionarlo con mi condición física! ¡Es tan pesada! ¡Oye! ¿Y mis audífonos? ¡Ay, se salieron! Bueno, me los vuelvo a poner. ¡Mira lo que hace! ¡Estoy segura de que yo también puedo! ¡Hago mis repeticiones y... ¡Ah! ¡Qué demonios! ¡Esto es divertido! Ah, creo que es tuyo. ¡Oh! ¡Bien flexiones! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, flexiones! ¡Ya verá que yo también puedo! ¡Oh! ¡Au! ¡Mis audífonos me estorbaron! ¡Eso fue a propósito! ¡Veintiuno! ¡Veintidós! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! ¡Veintiséis! ¡Veintisiete! ¡Veintiocho! ¡Veintinueve! ¡Treinta! ¡Au! ¡Qué rayos! ¿Tus audífonos de nuevo? ¡Oh! Espera, ¿a dónde fueron? Están justo aquí. Deberías llevártelos contigo a otro lado. ¡Ay, Dios! ¡Lo siento mucho! ¡Se me escaparon! Sí, no me importa. ¡Estos tontos audífonos! ¡No se quedan quietos! ¡Estoy tan frustrada! ¡No molesten más, ¿me oyen? ¿Qué diablos te pasa? ¡Son los audífonos! ¡Lo juro! A ver, mira esto. Tengo mis audífonos y un lápiz 3D. Empiezo con el contorno así. Pon atención, no voy a repetirlo. Y sigue la parte que pasa por la cabeza. Subo por la banda y bajo por los lados. ¡Eso es! Hice una copia de mis audífonos. Ya, dame los tuyos. Ok. Gracias. Mira lo que voy a hacer. Los paso adentro así y se mantendrán en su lugar. Y aquí tienes. Ya no te preocupes más. ¡Ay, Dios mío! ¡Es genial! ¡Muchas gracias! No hay problema. ¡De vuelta a entrenar! Oh, cierto. Entrenamiento. Sí, también debería. ¿Pero qué? Esta funda de teléfono está bien, supongo. Pero sé cómo hacer que se vea mejor. Necesito mi pistola de pegamento. Dibujaré un corazón con el pegamento y luego lo relleno. No quiero que se fije el pegamento. Ahora espolvorearé brillantina. Haré esto con brillo de diferentes colores en toda la funda. ¡Me encanta! ¡Es perfecta! Hola, ¿cómo estás? ¡Wow! ¡Gaddy! Mira esa funda de teléfono. Oye, ¿de dónde la sacaste? Es impresionante. ¿Ah? Oh, ¿estás hablando de mi funda? Fue muy fácil. Todo gracias a esto. ¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? Vaya, eres tan talentosa. ¿Puedes hacer una para mí? Ah, ¿ya amaneció? ¡Qué gran noche! Mejor me visto. Tengo que dejar mis dientes limpios y bonitos. Me encantan los cereales. ¿Esa es la hora? No quiero llegar tarde a la escuela. Tendré que preparar mi mochila. Necesitaré esto. Ah, y esto. Tengo muchas cosas para llevar a clase. No quiero olvidar nada. Espero que entre todo. No pienso dejar mi pistola de pegamento. Mmm, algo falta. Ajá. Aquí estás. Tal vez debería llevarme algunos juguetes más. La escuela es bastante aburrida. Oh, esto se ve bien. Creo que tengo todo lo que necesito, ¿no? Ya empaqué todo. No veo nada más. Bien, estoy lista. Es hora de irme. Uf, está pesada. Vamos. No tengo tiempo para esto. Puedo levantarla. Sin piedad. ¡No! Mi mochila. No tenía un agujero en el fondo. Era lo que me faltaba. Ahora, ¿qué se supone que debo hacer? Oh, una caja de cartón. Podría ser útil. Puedo poner todas mis cosas aquí. Es del tamaño perfecto. Solo faltan algunas cosas más. ¿Quién necesita una mochila? Bien, intentemos de nuevo. ¡Rayos! Sigue estando pesado. No se mueve. ¿En serio? ¿De nuevo? ¿Por qué sigue sucediendo lo mismo? Está empezando a ser frustrante. ¿Ahora qué voy a usar? Mi pistola de pegamento. Me salvará. Comenzaré aplicando una fina línea de pegamento en esta caja. Me tomaré mi tiempo. Quiero que se vea agradable y recto. Y no quiero que queden huecos. Dibujaré más cuadrados de este lado. Voy a hacer esto hasta el final de la caja. Es bastante relajante. Ya cubrí la caja con cuadrados. Ahora dibujaré más líneas en el costado. Quiero que coincidan con las líneas de la parte superior de la caja. Tengo que ir despacio. Ahora haré dos manijas y las uniré al marco. Todo lo que queda por hacer es quitar la caja. Y tengo una bolsa nueva. Es perfecta para guardar todas mis cosas. Y todo gracias a mi pistola de pegamento. ¿Cómo está el bebé, mamá? Apuesto a que está muy acogedor allí. Oh, eres tan dulce, Gaby. El bebé está bien. Espera, tengo que atender esta llamada. ¿Hola? Oh, ¿cómo estás? No tardes, mamá. Mmm, esa almohada me da una idea. Ok, adiós. Ay, Gaby, mírate. Oh, mamá, yo también voy a tener un bebé. Eso es tan adorable. Gaby va a ser una hermana mayor ideal. Espera, ¿qué está pasando? Shh, estoy tratando de escuchar al bebé. Puedo escuchar algo. Esa es probablemente la salchicha que comí para el almuerzo. Cariño, haz algo, ayúdame. Mmm, creo que Gaby se está divirtiendo. Los dejo para que jueguen. Ah, tengo una idea. Aquí tienes, papá. Bebe esto. Oh, gracias, cariño. Eres muy amable. Es hora de tu cambio de imagen. Pensé que podría hacer tus uñas. ¿En serio? Está bien. ¡Ayúdame! ¡Lo digo en serio! Bien, veré qué puedo hacer. No puedes hacer nada sin mí. Bien, ¿qué tenemos? Déjame pensar. Por supuesto. Gaby ama esta muñeca. Espera. Sé qué hacer. La muñeca de Gaby está a punto de sentir unas pequeñas pataditas. Necesito un juguete más. Lo colocaré en el estómago de la muñeca. Luego le pondré un trozo de papel film encima. Ahora usaré plastilina. Necesitaré una pistola de pegamento. Rociaré el pegamento sobre la plastilina. Lo pondré en círculos. Quiero cubrir toda la plastilina. Ahora puedo levantarlo de la muñeca. Cortaré con cuidado el exceso de envoltura de plástico. Quiero que la plastilina se ve agradable y redondeada. Justo así. Ahora viene la parte divertida. Puedo ser creativa. Pintaré sobre el pegamento. Quiero que sea lo más brillante y colorido posible. Se ve tan bonito. Puedo volver a ponérselo a la muñeca. ¡Oh, Gaby! ¡Mira lo que tengo! ¡Oh, mi muñeca va a tener un bebé! ¡Oh, no! ¡Lo va a tener ahora mismo! ¡No hay tiempo que perder! Debemos operar. No te preocupes, todo estará bien. Sé lo que estoy haciendo. Respira profundo. Así. Relájate. Sigue respirando. Lo estás haciendo genial. ¡Vamos! ¡Puja! 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 Déjame limpiar ese sudor. ¿Cómo es que...? Espera. ¡Dios mío! ¡Puedo ver al bebé! ¡Oh, es tan lindo! Tiene tu... ¡Oh! Debe parecerse al padre. Es increíble. Forman una hermosa familia. ¿Dónde estará? ¡Qué bueno que traje estas flores! ¡Huele tan bien! ¡Ah! ¡Oh! ¿Son para mí? ¡Oh, no! ¡Dámelas! ¡Ah! Está bien. Es tan lindo verte. Ha pasado tanto tiempo desde que salimos. Seguro. ¡Oh! ¡Ahí está Chris! Espera. ¿Qué está haciendo Luna? ¿Podrías dejarme en paz? ¡Es Gaby! ¡Fuera de aquí, Luna! ¡Lo digo en serio! ¡Vete! ¡Ey! ¿Chris? Tienes que explicarme esto. Ah. Hola, Gaby. ¿Qué está haciendo ella aquí? No es lo que parece. Son para ti. Son lindas. Mejor me voy. Este juego es increíble. Es la manera perfecta de pasar el tiempo. Podría jugarlo todo el día. ¡Hola, Chris! ¡Ugh! ¿De dónde saliste? Pensé que podríamos pasar tiempo juntos. Así que te gustan los videojuegos, ¿ah? A mí también. Me gusta el juego del pequeño fontanero. Tal vez podríamos jugar juntos alguna vez, como ahora mismo. ¿Me estás tomando el pelo? ¡No te atrevas! ¿Qué dices? No me parece. Me sentaré aquí. Ah. ¿Te importa? ¿Qué estás haciendo? No fui yo. Ella sigue tratando de coquetear conmigo. Dile, Luna. Me voy de aquí. Lo digo en serio. Soy completamente inocente. No estoy feliz, Chris. No hice nada. Bueno, tiene que parar. Y creo que sé cómo hacerlo. No es la foto más linda. Pero es justo lo que necesito. Debo hacerle algunas modificaciones. Primero colocaré una cadena en la parte superior de la foto. Ahora tomaré mi pistola de pegamento. Cubriré la cara y la cadena con pegamento. Y luego la corto. ¿Esto es necesario? Déjame echar un vistazo. ¡Guau! ¿Qué opinas? Ah, sí. Es genial. Sabía que te gustaría. En fin. Si mantiene feliz a Gaby, vale la pena. Hora de algo de comida. Buscando un bocadillo, ¿ah? Aquí hay uno. Oh, eres tú. Ah, ¿qué es eso? ¿Es Gaby? Me voy. Funcionó perfectamente. Sabía que lo haría. Eso le enseñará. ¡Guau! ¿Puedo verlo? Por favor, por favor. Guau, ¿es para mí? Guau, ¿en serio? ¿Una pulsera? ¿Para mí? Guau, no lo puedo creer. Me la pondré ahora mismo. Me encanta. Es perfecta. La tendré siempre. Soy tan afortunada. Voy a mantenerte para siempre. Donde quiera que yo vaya, tú vas conmigo. Este juego es bastante bueno, ¿ah? Vamos, ponte un reto. Tienes que ir allí para terminar el juego. ¡Qué día! Estoy tan cansada. Nos divertimos mucho juntas. Abrigada y cómoda. Dulces sueños. Este cereal es sabroso. ¿Qué opinas? Tienes que comerlo todo. ¿No te gusta, ah? Está bien. Te traeré algo más. Podemos asaltar la nevera juntas. Vamos. Debe haber algo que te guste. Espera. Falta algo. Por lo general hay una banda elástica en la puerta. Esto evitará que te metas en la nevera. No puedes comer comida chatarra, ¿de acuerdo? Sí, mamá. Me lo agradecerás más tarde. Me pregunto a dónde habrá ido. Espera. Significa que puedo comer lo que quiera. Esto va a ser genial. Veamos lo que tenemos. Mmm. Fruta. Y vegetales. Qué asco. Debe haber algo más. Oh, eso se ve asqueroso. ¿Dónde están todas las cosas deliciosas? Ajá. Ahí está. Crema de chocolate, mi favorita. Mmm. La quiero. Oh, no puedo alcanzarla. Espera. Ya sé. Debería haber pensado en esto antes. Ajá. Eres mía. Valió la pena el esfuerzo. ¿Qué? Mi pulsera. ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué tuvo que pasar esto? Es tan injusto. Cariño, ¿qué ocurre? Mamá, es un desastre. Mi pulsera se rompió. Está por todo el piso. Ah, claro. Déjame recoger las cuentas. No sé si puedo arreglar esto. ¡Guau! La vida es tan cruel. Espera. ¿Eso es chocolate para untar? Dámelo. Mmm. Creo que tengo una idea. Esto podría funcionar. Dejaré el frasco sobre la mesa. Luego aplicaré una línea fina de pegamento en la parte inferior. Ahora sí. Ahora necesito las cuentas. Las pegaré. Pondré cuentas más pequeñas en el medio. Necesito la pistola de pegamento de nuevo. Cubriré las cuentas con pegamento. Esto las mantendrá en su lugar. Haré lo mismo en todo el contorno del frasco. Puedo levantarla ahora. Gaby, mira lo que tengo. ¿Una pulsera nueva? ¡Guau! ¡Quiero usarla! Se ve increíble. ¡Guau! Mira eso. Incluso tiene mi nombre. Gracias, mamá. Haría cualquier cosa por ti. ¡Nana! Buen intento, refrigerador. Mejor suerte la próxima vez. Ah, ¿está bien? Eso es raro. Podría ser mi propia pulsera. Deberías. Seríamos como gemelas. ¡Apetitos listos para un festín! Pero primero, elijamos un color. Y el rosa nunca falla. Bueno, una de nosotras tuvo suerte. ¿Debo comer todo esto? Es suficiente para una familia. ¿Los panqueques van con esto? ¡Lo tengo! Un pequeño reajuste. Esto se ve mejor. Ahora, ¿qué me falta aquí? Chocolate derretido. ¡Duh! Parece que está lloviendo. Lluvia de chocolate rosa. Solo queda una cosa por hacer. ¡Salpica la ciudad, nena! ¡Guau! Mira esta cosa. Pero queda una pregunta. ¿Sabe tan bien como luce? No olvides respirar, Dina. Yo usaré esta cosa. Nunca sobra cepillarse. Espera, algo pasa. Esto será épico. ¿Luna? ¡Tu pelo! Oh, ¿dices mi melena de unicornio? ¡Estás muy linda! Oye, ¿cambiamos un poco? ¿Cambiar? Supongo. Hazlo. ¿Por qué cepillar cuando puedo comer? ¿Qué hiciste? ¿Algo cambió? ¡No es justo! ¿Qué esperabas? ¿Quién va a girarlo? No voy a pestañar, Luna. Yo tampoco. ¿Ves? Sin parpadear. ¡No lo soporto! Sabía que cederías. Parece que es amarillo suave. ¡Wow! Es más grande que mi cabeza. ¡Mmm! ¡Es muy bueno! Sabe dulce, ¿eh? También tengo dulces, ¿sabes? ¡Esta luce graciosa! Solo gira así y ahora dé la botana. ¡Un segundo! ¡Wow! ¡Oye! ¿Segura de eso, Tina? Bueno, yo tengo esto. ¡Tan limonesco! ¡Quiero un trozo más grande! ¡Vamos! ¡Ya sé! Falta algo de calor. ¡A derretirse, gente! ¡Oye! ¡Funciona, ¿ves? ¡Claro que sí! ¡No más la midas para mí! ¡Mmm! ¡Limonada súper dulce! ¿Quieres una de mis bananas? ¡Vamos, Tina! ¡Y... ¡Amo el azul! ¡Wow! ¿Y todo esto? ¿Lo sabes? ¿Y para mí? ¡Pasteles azules! ¡Con permiso! ¡Oh, qué rico! Espera, ¿qué diablos? ¿Es un mensaje? ¿Algo de botellas de agua? Nunca fui buena en mate. Inténtalo tú. Veamos. Dos botellas de agua, ¿eh? Pero una está al revés. ¡Ya entiendo! ¡Daremos un pequeño paseo! Bien. ¡Y... ¡Suelta! Ahora empieza la magia. Las cosas se mueven mucho. Las cuentas suben. ¡Es increíble! Es como si fueran succionadas. Es una tormenta azulada. Oye, Tina. Mira esto. Ajá. ¿Lo voltearás de nuevo? ¡Esto es emocionante! Este show es tan genial. Me parte de la risa. ¡Ay, hombre! ¡Se me acabaron las papitas! ¡Diablos! ¡No quedó nada! ¡Ni migajas! ¡Uy! Dejé un gran desastre. Solo me sacudiré las migajas de la camisa. ¡Wow! ¡Sí que son bastantes! Ok. Eso es. Bien limpio. ¡Ay! Acabo de dejar otro desastre en el piso. ¡Nada me sale bien! Espera. ¿Qué es eso en el piso? Mira el desastre enorme que dejaste. Necesitas limpiar eso justo ahora. Y limpio mi desastre también. ¿Qué? ¿Cómo es eso justo? Uf, es un montón también. Espera un segundo. Se me acaba de ocurrir algo fantástico. Tengo mi recogedor, escobilla y algo de cinta adhesiva. Solo agregaré dos pedazos a los mangos. Ok, están listos para el próximo paso. Hora de traer las pantunflas. Conectaré el recogedor a esta pantunfla. Y la escoba a esta otra pantunfla. Perfecto. Justo así. Ahora estoy listo para limpiar. Muy bien, pantunflas. ¿Están listas para esto? Aquí vamos. Sí, están funcionando. No me tengo que inclinar ni nada. Uy, solo debo mantener el equilibrio. Aunque sí estoy recogiendo todas las migajas. Calma, calma. Ok, este es el último cachito. Y listo. El piso está limpio. Ah, tal vez sea lo más listo que haya hecho en mi vida. Pantunflas, escoba. La hora de arte es mi favorita. No, es basura. De acuerdo, de nuevo. Este es peor. ¡Ah! No puedo dibujar unicornios. Moche, vine para ayudar. Mira, te mostraré. Empieza con la palabra unicornio. Es el secreto. ¿Ves? Luego el unicornio aparece. Después solo debes colorearlo. También es la mejor parte. Las melenas arcoiris están de moda. Y listo. Terminado. Es tan lindo. Toma, es para ti. ¡Guau! Muchas gracias. Muy bien. Califiquemos estas pruebas. ¡Uh! ¡Qué lindo detalle! Se merece una A más. Próximo. Uy, esto es horrible. Ni siquiera es lindo. Alguien debe ser más ordenado. ¿Ser ordenado? ¿Qué? No es una nota. Bueno, ¿puedes culparla? ¿Y cómo hiciste esa cosa? ¿Ah, eso? Es fácil. ¡Oh! Entiendo. Hora de crear origamis de unicornio. Tengo que hacer bien los pliegues. No quiero hacer dragones por accidente. O peor aún, un troll. ¿Imaginas? Mantén los pliegues. El paso más difícil. Este pliegue. Bien, aplanaré esto. Y el próximo paso. Empezar a dibujar. Comenzaré con el ojo. La melena arcoiris. Y el cuerno. Mira, está listo. Ahora mi prueba será mejor. Aquí está. Se ve mucho más ordenada. Déjame echar un vistazo. Muy lindo. También mereces una A más. ¡Guau! ¡Sí! ¡Lo hice! ¿Cómo me gustan las papitas? Tengo tu próximo desafío. Quiero que dibujes estas flores. ¡Oh! ¡Qué bonitas! Tiene que ser colorido. Definitivamente puedo hacer eso. Bien, estoy lista. Ten cuidado, Molly. Ups. Fue un accidente. Ponte a trabajar. ¡Claro! Me estaba limpiando los dientes. Veamos. Flores. No hay problema. ¡Oh, sí! Siento la creatividad fluyendo en mí. He terminado. Me quedó muy lindo, ¿verdad? Ah, ¿Molly? Eso no es lo que te pedí. Échale otro vistazo. Son flores, ¿ves? Está bien. Lo intentaré de nuevo. Espera un segundo. Tengo una idea. Puedo usar el hilo dental. Sí, gran idea. Voy a colocar una tira de hilo dental sobre la mesa. Entonces tomaré mis crayones y los frotaré sobre el hilo. Hasta que quede pintado. Agregaré diferentes colores. Así será más colorido. Quiero que llame la atención. Desrociaré un poco de agua. Debo tener cuidado porque está mojado. Lo colocaré en mi cuaderno. Crearé un patrón en espiral. Entonces puedo cerrar el cuaderno. Y luego sacaré el hilo dental justo de esta forma. Veamos cómo se ve. ¡Guau! Es mejor de lo que imaginé. ¡Mire cuán bonito quedó! ¿Le gusta? ¡Es hermoso, Molly! ¡Eres muy talentosa! ¡Oh, gracias! ¡Te lo mereces! ¡Dulces! ¡Genial! ¡Ah, qué refrescante! ¿Estás lista para el siguiente reto? ¡Oh, me había olvidado! Necesitas dibujar a este pequeño. ¡Aquí vamos! ¡Oh, no! ¡Soy tan torpe! ¡Derramé la pintura! ¡Oh! Voy a tener que limpiarlo. A menos que... Ya sé qué hacer. Puedo usar mi popote. Hora de hacer un experimento. Soplaré a través del popote para esparcir la pintura. Debo ser muy cuidadosa. Y soplar desde distintos ángulos. Ahora agregaré tres ojos. ¡Ah, lindo! Voy a dibujar una sonrisa feliz. Hasta ahora todo bien. A continuación dibujaré los brazos. Ese es el primero y el segundo. No puedo olvidarme de las piernas. Esto se ve genial. Ya está. He terminado. ¿Qué opina de mi monstruo? ¡Miren lo que hice! ¿Eh? ¡Oh, lo siento! Veamos qué hiciste. ¡Guau! Sabía que le gustaría. Realmente eres un artista. Toma un poco más de dulce. Podría acostumbrarme a esto. ¡Delicioso! Hagamos que este clip sea más interesante. Con este bolígrafo 3D haré una espiral. Pongamos un poco de altura. ¡Se ve increíble! Con eso bastará. Ahora va mi cabello. ¿Qué tal, Wendy? ¡Me encanta! ¡Nos vemos geniales! ¿Lista? Espera, ¿puedo presionarlo? ¡Por favor! ¡Vamos, por favor! Ok, ya hazlo. ¡Aquí voy! ¿No debería pasar algo? Sí, qué raro. Intentaré otra vez. ¡Vamos! Tal vez está roto. ¿Deberíamos irnos a casa? ¡Oh, auriculares! ¡Gracias! ¡Amo esta canción! ¡Tonto botón! ¡Funciona! Espera, ¿de dónde sacaste eso? ¡Oye, Jasmine! ¡Yujú! ¡Qué grosera! Tal vez esto sirva. ¡Jasmine! ¡La, la, 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 la! ¿En serio? ¡Lo tengo! ¡Esto funcionará! ¡Prepárense para el ruido! ¡Qué raro! ¿Qué le pasa a esta cosa? ¡Wow! ¡La, la, 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 la! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No volveré a usar esto! ¡Tengo otra idea! ¡Tu, tu, tu, tu! ¡La, la, la! ¡Lo tomé prestado! ¡Lo juro! ¡Oye! ¡Ayúdame! Olvídalo. Ah, verá. Es curioso. Devuélvelo. Será mejor que no falte nada. ¿Sin rencores? ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Jasmine! ¡Vamos! ¿Qué voy a hacer? ¡Lo tengo! ¡Bah, bah, bah, bah! ¡Uh, uh! Debí pensarlo antes. Dibujaré un círculo. Pero haré una forma de cerradura en él. Ahora relleno. Debo respetar las líneas. ¿Ya casi? ¡Listo! Con eso basta. Ahora dibujo líneas verticales. No dejo espacios. Relajante, ¿saben? Siento cómo el estrés se evapora. Ok, próxima parte. Dibujo líneas por la forma. Así creo un marco. Hago lo mismo del otro lado. Y pinto todo. Por ahora hago esto a un lado. Continuemos. Dibujo varias líneas juntas. Quiero crear una tira de plástico. Solo un poco más. ¡Perfecto! Lo doblo mientras sigue suave. Y uno a los círculos. Mis auriculares entran ahí. Ahora tengo auriculares caseros. ¡Uh! ¡Qué buena canción! ¡Jasmine! ¡Mira! ¿Ah? ¡Wow! ¡Son increíbles, Wendy! Lo sé. Son muy exclusivos. ¡Bailemos! ¡Espera! ¡No! ¿Qué? ¡Guerra de pulgares! Te lo advierto. Soy profesional. ¡Uh! Eres buena. ¡Cuánta tensión! ¡Ríndete! Wendy se distrajo. ¡Esa fue trampa! ¡Wow! ¡Mira eso! ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¿Qué sucede? No me preguntes a mí. ¡Oh! ¡Qué calor! Lo sé. ¡Espera! ¿Qué es eso? ¿Es un escorpión? ¡Ugh! ¡Qué asco! ¿Jasmine? ¿Qué haces? ¿A dónde fue? Estoy confundida. ¿Te sientes bien? Solo quiero el agua. Como sea. ¡Cuánto calor! Tal vez pueda recolectar mi sudor. ¿En serio? Oye, sigue siendo agua. ¿Dónde están mis modales? ¿Quieres? ¡Gracias! Tengo mucha sed. ¿Qué es eso? Vaya. No lo ves todos los días. Pensé que solo salían en películas. ¡Wow! ¡Mucho mejor! ¡Vean esta jugosa sandía! ¡Eso quería! ¡Huele tan bien! ¡Oh, vamos! ¡Qué decepción! ¡Tal vez esto ayude! ¿Qué vamos a hacer? ¡Oye! Tengo una idea. Dibuja una forma de luna. Después relleno con líneas verticales. Dejo un espacio entre cada línea. Ahora agrego un color claro debajo de la luna. Solo debo bajar. Muy bien, suficiente. Pasemos al rojo. Sigo el mismo patrón. Pero más estrecho a medida que baje. Se parecerá a una sandía. ¿Lo ves? Ahora los detalles. Es la parte fácil. Solo hago círculos negros. Los pongo por la sección roja. Muy bien. Hago un hoyo en la punta del triángulo. Hago más rebanadas y formo una pila con ellas. Después paso un alambre por los hoyos. Y lo ajusto. ¡Hice un abanico! ¡Perfecto para este calor! ¡Guau! Esto será refrescante. ¡Ay, qué hermosa brisa! ¡Ay, cielos! ¿Yasmín? ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo siento tanto! ¡Ah! ¡Te engañé! Lo encontré detrás de una roca. ¿Por qué hiciste eso? ¡No es gracioso! Al menos tengo mi abanico. ¿Lista? ¡Vamos! ¡Oh, tan cerca! ¡Sí! ¡Gané! ¡Yo presiono el botón! ¡Oh, qué bonito atuendo! ¡Y estas flores! ¡Huelen increíble! ¡Esto es genial! ¡Hola, Wendy! ¡Vaya! ¡Vean ese anillo! ¡Jasmín! ¡No te había visto! ¿Qué haces? ¡Oh, qué romántico! ¿Es una broma? ¡Se acabó! ¡Es mío! ¡No! ¡Es mío! ¡Dámelo! ¡Jamás! ¿Saben qué? ¡Olvídenlo! ¡Basta! ¡Lo rompiste! ¿Dónde está el diamante? ¿Por qué hiciste eso? ¡No llores! ¡Debería ser el mejor día de mi vida! ¡No llores, por favor! ¡Aaah! ¡Lo sabía! ¡Ya basta! ¡Nunca puedo tener nada lindo! ¡No! ¡Es tan injusto! ¡Haré mi propia joya! ¿Ah? ¡Esperen! ¡Tal vez pueda arreglarlo! ¡Primero pongo un poco de pegamento! ¡Dejo que se seque solo un poco! ¡Y mojo en brillantina! ¡Eso lo hará mejor! ¡Guau! ¡Wendy! ¡Esto es para ti! ¡Un anillo! ¡Para mí! ¡Claro! ¡Me haces tan feliz! ¡Es hermoso! ¡Conserva esto! ¡Guau! ¡Gracias! ¿Qué te parece? ¡Me encanta! ¡Es lindo de tu parte! ¡Nos vemos muy bien! ¡Gran trabajo! ¡Agua, por favor! ¡Lo que sea por ti, Jake! ¿Estás sediento? ¡Nada como un vaso de agua! ¡Enciende el aire acondicionado! ¡Hace mucho calor! ¡Ah! ¡Ok! ¿Me harías un sándwich? ¡Qué frío! ¡Apaga el aire acondicionado! ¡Nadie me da órdenes! ¡Ah! ¡Esto le enseñará! ¡Oye! ¡Vertiré todo esto aquí! ¡Oye! ¡Tráeme un refresco! ¡Oh! ¿No tienes una reunión? ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡Me lo recordaste! ¡Tendré que tomar cinco duchas para sacar todo esto! ¡Oh! 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 ¡Descansaré mis ojos por un minuto! ¡Hola, señor marcador! ¡Perfecto! ¿Qué está pasando por esa cabeza? ¡Soñando! ¡Ya veo! ¡Eso significa que es hora de divertirse un poco! ¡Ah! ¡No despiertes! ¡No despiertes! ¡No despiertes! ¡Si dejara de moverse! ¿Su palma está hacia arriba? ¡Es como si me diera un regalo! ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Nada como ver sangre para despertarte! Creo que esto servirá. El pegamento agrega textura a la herida. ¡Se ve bien! ¡Oh, papas fritas! De hecho, haré de esta herida falsa algo grande. ¡Estilo ketchup! ¡Esto será épico! ¿Qué? ¡Mi mano! ¡Mira lo que me pasó! ¡Las lesiones no son graciosas, Jake! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! ¡Jake! Bien, ya no estoy enojada. Fue una broma bastante buena, debo decir. Esta clase es muy aburrida. ¡Un momento! Había una vez una princesa. ¡Oh, esto es tan emocionante! Oye, ¿quieres divertirte? ¡Claro! ¿Pop-Eat? ¡Oh, sí! ¡Me encanta el chicle, Pop-Eat! Ok, aquí va. ¡Tan masticable! ¡Guau! ¡Haz una burbuja! ¡Nunca he visto una burbuja tan grande! ¡Esto debe ser un récord mundial o algo así! ¡No! ¡Geniales, Pop-Eat! ¡Esto es mejor que cualquier lección! ¡Y vivieron felices para siempre! ¡No la vi venir! ¡Ja, ja, ja! ¡No tiene ni idea! ¡No puedo creer que el baile de graduación esté aquí al fin! ¡Estoy tan nerviosa! Ok, solo faltan los toques finales. ¡Parezco un frutero! ¡Eso es un no! ¡Parece que llevo las cortinas de mi abuela! ¡No! ¡El baile está arruinado! ¡Nunca encontraré pendientes! ¿Qué haré? ¡Pelusa! ¡Mira lo que le has hecho a mi Pop-Eat! ¡Está arruinado! ¡Oh! ¡Espera! ¡Esto podría funcionar! Cortaré el Pop-Eat. Añade un trozo de alambre. Haz lo mismo con otra pieza. ¡Aretes Pop-Eat! ¡Se ven increíbles! ¡Sí que seré la reina del baile ahora! ¡Oh, Pelusa! Me gustaría poder llevarte al baile como misita. Pero creo que debemos hacer algo con tu aliento primero. Ok, hora de ser fabulosa. ¡No! ¡Quiero seis tonas con chispas rosas y glaseado azul! ¡Hola! Estoy aquí para visitar a Johnny. ¿Tienes alguna sustancia prohibida? No, solo mi bolsa. Tráela aquí. Necesito registrarla. Me encanta el color de tu bolso. Digo, echémosle un vistazo. ¡Pop-Eat! ¡No puedo creerlo! ¡Lee el anuncio! ¡No se permiten! ¡Pop-Eat! Perdón, ¿no puedes hacer una excepción esta vez? ¡Debes irte! ¿Ahora qué haré? ¡Mis horquillas! ¡Eso me da una idea! Toma una horquilla y algo de pegamento. Y ponle el Pop-Eat. Nadie lo sabrá nunca. ¡Oye! Estoy de vuelta. Vamos, trabajo. Oh, eres tú. Espero que no haya Pop-Eat. Nada en lo absoluto, lo prometo. Ok, ya adelante. La última celda de la izquierda. ¡Oh, genial! Gracias. Gracias. ¡Psss! ¿Qué? Ven aquí. Tengo algo para ti. ¿Qué tienes? ¿Una pala para acabar mi salida? ¿Una llave para las puertas? Mejor aún. ¡Mira! ¿Una pinza para el pelo? Sí, pero no cualquier pinza para el pelo. ¿Qué hace? Lo hace estallar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Increíble! Esto ayudará a pasar el tiempo. Mi compañero de celda estará celoso. ¡Gracias! No hay problema. Oh, espera. Toma esto. ¡Otra! ¡Genial! Mejor me voy. Adiós. ¡Dos Pop-Eats solo para mí! ¡Sí! El show está por empezar. ¡Enciéndelo! ¡Ay, la amo! ¡Es la mejor unicornio alcohíris de todos! Muy bien. Hola, amigos. ¿Están listos para empezar a cocinar? Usaremos color rosa. ¡Muestran lo que tienen! ¡Qué bueno que buscamos por toda la casa! ¡Eso luce genial! Ahora el siguiente color es azul. ¿Tienen comida azul que podamos usar? ¡Sí! Sabía que hoy usaríamos azul. ¡Qué bueno que vine preparada! ¡También yo! Muy bien, muy bien. ¿Qué color sigue? ¿Qué tal naranja? ¿Qué tienen que sea naranja? Tenemos mucho de eso. Bocadillos y bebidas. ¡Qué buen trabajo reuniendo todo! ¡Bravo! ¡Qué buena colección de comida arcoíris! Así que ahora haremos la mayor cantidad de comida arcoíris. ¿Ah? ¿Qué le pasa a nuestra comida? ¡Y a nosotras! ¡Ay, por Dios! ¿Dónde estamos? ¡Míranos! ¡No puede ser! ¡Estamos en la tele con nuestro unicornio favorito! ¡Hola! Espero que estén listas para mi desafío. ¡Oh, por Dios! Tengo antojo de unas tonas. Pero las arcoíris son mucho mejores, ¿no creen? ¡Oh, vaya! Creo que este será nuestro primer desafío. Sé lo que debo hacer. Solo espera. ¿Qué? ¡Siempre me quitas todo! ¡Oh, guau! Ya mezclas la masa. Sí, lo sé. Es porque soy buena para hornear. Verteré la masa en esta taza. Eso es. Ahora agrego el colorante. Empecemos con azul. Ahora puedo sacarlo de la taza. Apretamos esta bolsa para que se mezcle el color. ¡Genial! Ahora al molde de donas. Pondré masa de diferentes colores. Serán muy bonitas, lo sé. Hice suficiente masa para llenar cada molde. Termino este último con amarillo. Se ven geniales. Y directo al horno. Debo hacer las mías. ¡Qué bueno que tengo suministros! No haré nada desde cero. Eso es aburrido. Ya tengo pequeñas donas. Así que puedo pintarlas. ¡Qué lindas! No puedo elegir un color favorito. Y también quiero chispas. Este papel servirá. ¡Ay, por Dios! No puedo creer lo lindas que son. Voy a llorar. Probaré una. ¡Ven aquí! ¡Au! Muy bien. Ya se hornearon lo suficiente. Huelen bien y se ven muy coloridas. Ok, pero no hay donas sin decoraciones. Sacaré una y va directo al glaseado. Y luego un baño en las chispas. ¡Wow! Se ven tan lindas. Mis pequeñas donas arcoiris. ¡Asco! ¡Odio mis donas! ¡Lastimaron mis dientes! ¡Wow! Tus donas se ven increíbles. Estás bajo arresto. Alto. ¿Hueles eso? Sí, huele bien. ¡Alto! Se fue. Hora de escapar. Sé que está por aquí. Su aroma viene de esta mesa. Ups, creo que me esconderé. Una de ustedes hizo esto, ¿no? Está bien, lo confieso. Fui yo quien robó todo esto. Será mejor que me lleven. ¿Qué? ¿Tenía oro y todo ese dinero en su bolsillo? Quien haya hecho estas donas es un genio. ¡Oh, Dios! ¡Qué deliciosas! Las mejores que he probado. Oye, ¿qué tienes ahí? Ah, nada. Lo guardaré. Bueno, si tú lo dices. ¡Qué buenas donas, vaya! Sí, me quedaré aquí abajo. ¡Uf! Eso estuvo cerca. Tengo tanta gente a la que agradecer por este premio al mejor estudiante. ¡Te amo, te amo, te amo! Esta es la escuela de unicornios, pero basta con las fantasías. Ahora, ¿dónde está Annie? Sus cosas están ahí, entonces ella no puede estar lejos. Este video de gatos es divertidísimo. Annie, ¿no tienes trabajo que hacer? Todo lo que necesito aprender está en este teléfono. ¡Oh, otro día glorioso! ¡Oh! Pensé que eras tú, Rosie. ¡Oh, para mí! ¡Un estudiante tan maravilloso! ¡El escritorio está lindo y brillante para ti, señorita unicornio! Muy considerado de tu parte. Pero creo que me las arreglaré. Ahora, ¿dónde puse mi... ¿Bolígrafo? ¡Oh, gracias, Rosie! ¿No es nuestra maestra la mejor? ¡Tengo tanta suerte de tenerla! Eres tan buena. ¿Qué pasa, profe? ¿Quieres jugar duro? Voy a ganarte en tu propio juego. ¡Jugadores, comiencen! ¡Impresionante! ¿Quién ganará? ¡Ningún arma es rival para la señorita unicornio! ¡Juego terminado! ¡Oh, esto es tan injusto! ¡Soltaré mi teléfono! ¿Estás feliz? ¿Está despejada la cosa? ¡Ahí está esa sonrisa que amo! ¡Ahí viene! ¡Es perfecto! ¿Qué pasa, chica? ¿Me estás hablando? ¡Hola! ¡Hola, Jake! ¡Allí va! ¡Interceptada! ¡Es una nota de amor! ¡Pero se supone que Jake es mío! ¡Ah! ¡Maleducada! Afortunadamente, tengo muchas más preparadas. ¡Y aquí vienen! ¡Me encantan los reflejos rápidos! ¡Ups! ¡Te vas a arrepentir de eso! ¡Oh, sí! ¡Pruébame! ¡Vamos, te reto! ¡Una pelea de chicas! ¡Lindo! ¡Y la lanzadora se acerca al plato! ¡Listo y... ¡Swing! ¡Ja! ¿Es ese lo mejor que tienes? ¡Mi brazo se está cansando! ¡Ah! ¡Vas a perder! ¡Oh, rayos! ¡Estoy fuera! ¡Gracias a Dios! ¡Estoy agotada! ¡Debo sentarme! ¡Ningún chico merece todos esos problemas! ¡Oh, sí! ¡Mira! ¡Ava está hablando con Jake! ¿Cómo podemos perder el control así? ¿Quieres pedir una tregua? ¡Tregua! ¡Este dibujo está quedando realmente bien! ¡Oye! ¿No tienes tu propia agua? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Será difícil llegar hasta aquí! Ahora, ¿dónde estaba yo? ¿Ah? ¿Por qué la movió? ¡Ah! ¡Eso no es un problema! ¡Ahí estás! ¡Y a sumergir! ¿Qué es eso? ¿Ah? ¡Oh! ¡Me atrapaste! ¿De acuerdo? ¡Ah! ¡No puedo ganar con esta chica! ¡Pero sé cómo lidiar con este problema! ¡Cinta adhesiva! ¡Listo! ¡Intenta tomar el pincel ahora! ¡Y con un buen vaso lleno, no podrá ver la cinta! ¡Brillante! ¡Oye, Annie! ¡Es todo tuyo! ¡Ah! ¡Sabía que me lo regresarías! ¡Oh, rayos! ¡No puedo creerlo! ¡Oh! ¡Espera un minuto! ¡Mira lo que hizo el agua! ¡Oh! ¡Tienes más talento de lo que pensabas! ¡Mira toda esa textura! ¡Voy a enmarcar esto! ¡Muy interesante, Annie! ¡Quiero que todos los estudiantes lo vean! ¡Bien hecho! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Oh! ¡Parece que no tengo dinero en efectivo! ¡Oh! ¡Un dulce! ¡Eso es todo lo que me darás! ¡Wow! ¡De eso estaba hablando! ¡Esto es mucho mejor que el efectivo! ¡Soy rica en dulces! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Aquí tienes, Rosy! ¿Un caramelo? ¡Esto es totalmente injusto! A veces necesitas cambiar tu look. Pero no hace falta ir de compras, sino pegamento. Cambia tus aburridos zapatos en algo especial. El pegamento brillante le da un efecto colorido. ¡Y el resultado es mágico! ¡Perfecto para Díaz de playa! ¡Prepárate para salpicar la tensión! ¡Ah! ¡Mis audífonos! ¡Los buscaba! ¡Debo escuchar! ¡Ah! ¡Mírenlos! ¡Son un asco! ¡Guácala! ¡Oh! ¡Lo que buscaba! ¡Gracias! ¡Voy a vomitar! ¡Muy bien! ¡Con eso basta! ¡A cepillar mi cabello! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué le pasó a mi cepillo? ¡Está lleno de pelo negro! ¡Liam! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mira mi cepillo! ¡Ya no uses mis cosas! ¿Qué? ¡No sé de qué hablas! ¡Bromeas! ¡Esto tiene mi nombre! ¡Bla, bla, bla! ¡Es asqueroso! ¡Y muy molesto! ¡Esperen! ¡Sé cómo arreglarlo! ¡Con una cuchara de madera y mi bolígrafo 3D! ¡Hago líneas en la cuchara! ¡Sigo la forma de la cuchara con líneas delgadas! ¡Uso el bolígrafo 3D para hacer líneas verticales! ¡Son como pequeñas púas! ¡Dibujo a la misma distancia! ¡Cubro el plástico con púas! ¡No importa si no es de la misma altura! ¡Las corto con tijeras! ¡Eso nivelará todo! ¡Bien hecho! ¡Como no se me ocurrió antes! ¡Ahora podré cepillarme! ¡Así está mucho mejor! ¡Y sin pelos de Liam! ¡Esto es genial! ¡Ya estoy lista! ¡Au! ¡Mi trasero! ¿Es en serio, Liam? ¡Se acabó! ¡Oye, cuidado! ¡Debo irme! ¡Hola, Emma! ¿Qué tal? ¡Genial! ¡Hagámoslo! ¡Debo prepararme! ¡Los videojuegos son cosa seria! ¡Vas a caer! ¡Mira mis ataques! ¡Has estado practicando! ¡Por supuesto! ¡Woohoo! ¡Pero aún no estás a mi nivel! ¡Prepárate para perder! ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste? ¡Sí! ¡Soy el mejor! ¡Viva Liam! ¡Viva Liam! Tuviste suerte. Voy a vengarme. Cambiaré el mouse de Liam con un jabón. ¡Fue muy fácil! ¡Me siento generoso! ¿Una revancha? ¡Alto! ¿Qué sucede? ¡Basta! ¡Algo anda mal! ¡Oh, qué pena! ¿Jabón? ¡Oh, vamos! ¡Tramposa! ¡Dos pueden jugar a eso! ¡No! ¡No es justo! ¡Ups! ¡Mi dedo se resbaló! ¡Y ahora se acabó el juego! ¿Qué te digo? ¡Soy muy bueno! ¡No dejo de ganar! ¡No! ¡Qué molesto! ¡Acéptalo, Emma! ¡Soy el mejor! ¡Wow! ¡Au! ¡Eso dolió! ¡Mi cabeza! ¡Eso dejará un moretón! ¡Ay, no! ¡Mis audífonos! ¡Ya no podré usarlos! ¿Estás bien? Mira, se arruinaron. ¡Calma! ¡Tengo los míos! ¡Úsalos! ¿En serio? ¡Aguarda! Creo que tengo una idea. Tomo un bolígrafo 3D. Comienzo dibujando un círculo, pero doy forma de ojo de cerradura. Ahora hago un círculo más pequeño adentro. A rellenarlo, permaneciendo en la línea. Esto es relajante. La primera parte está casi lista. ¡A seguir construyendo! Hago líneas verticales en torno al borde. Y uno todo. También lo relleno. Hago eso por todo el círculo. Hasta conseguir algo como esto. ¡Perfecto! Aún me faltan algunas piezas. Ahora puedo unirlas. Uso el bolígrafo 3D para eso. Debo asegurarme de que esté firme. Meto los audífonos. ¡Listo para jugar! Se sienten muy bien. ¡Sigamos! Pero sin trampas. ¡Hecho! Me alegra que hagamos esto. Lo sé. No salimos desde hace siglos. Nada como una cena romántica. Solo tú y yo, ¿sabes? Este es el momento. Emma, quiero que aceptes este... ¿Pollo? ¿Cómo llegó eso ahí? Es para ti. ¿Un cepillo para el retrete? Espera, lo siento. Esto es para ti. Eres lo que más me importa. Liam, es hermoso. Igual que tú. ¡Me encanta! Tomemos una foto. Disculpa. ¿Nos tomarías una foto, por favor? Por supuesto, sonrían. Déjame ver eso. ¿Es el mismo anillo? No puede ser. No puedo creerlo. Dame la cámara. Gracias. Ya puedes irte. Um, ok. ¿Qué fue todo eso? Tenía el mismo anillo. Era idéntico. Quiero que mi anillo sea especial. Oh, ¿qué voy a hacer? ¡Ya sé! Dibujo un corazón en este papel. Repaso las líneas con pegamento transparente. Ahora puedo rellenarlo. Me aseguro de que conserve su forma. Despacio, sin arruinarlo. Listo. Próxima parte. Antes de que se seque, apoyo el anillo. No debo hacerlo muy fuerte. Genial. Agrego más pegamento. Con eso alcanza. Ahora lo paso por estas cuentas. Es completamente único. Emma, esto es para ti. Espero que te guste. Oh, Liam. Es precioso. Eres tan romántico. ¡Gracias! Estoy tan feliz. Y luego le dije, como digas, amigo. Me castigaron igual. Pero no me importó. Eres tan gracioso. Hubiera querido estar ahí. Liam, ayuda. Ayuda. ¿Qué sucede? Oh, tranquila. Yo te ayudo. Oh, eso fue aterrador. Gracias, Liam. ¿Y mi paleta? Ahí está. No puedo comerla. Tiene pelo. Guácala. Qué asco. Quisiera ayudarla. Oye, Emma. Toma esto. No, gracias. Bueno, lo intenté. Alto. Tengo una idea. Pongo el dulce en mi pistola de pegamento. Dibujo un triángulo en este papel. Lo pinto usando los dulces derretidos. Mmm, huele delicioso. Me mantengo en las líneas. Debe ser perfecto. Dejo una parte libre en la base del triángulo. Muy bien, esta parte ya está lista. Debo usar algo verde. Y ahora un verde más oscuro. ¡Ya casi está! Le pongo un palito de madera y agrego detalles. ¡Una paleta de sandía! ¡Guau! ¡Asombroso! Es tuya. Eres muy dulce. No hay problema. ¡Mmm, deliciosa! Genial. Hice una para mí. Oigan, no está nada mal. ¡Oh, quién no ama los huevos! Sobre todo el desayuno. Muy bien, hagan unos. ¿Huevos? ¿En serio? Eso es aburrido. Bueno, veamos qué tenemos aquí abajo. ¿En serio? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, lo tengo. ¿Se fue? Hmm, ¿qué haré en este desafío? Ah, tengo una idea. Pero tomaré suministros. ¿Hola? Sí, quiero una entrega inmediata. Oh, aquí viene. Me encanta esta velocidad. Bien, tengo mis huevos. Ahora, abrirlos. Y separar las yemas de las claras. Vierto las claras en este dispositivo. Ahora agrego un poco de colorante para alimentos. Mezclo usando este palito de madera. Eso es, qué bonito color azul. Y ahora pongo esta parte y luego la tapa. Debo asegurarme de que esté bien cerrado para el siguiente paso. Pondré todo esto en una olla de agua. Dejo que hierva para cocinar las claras. Que no serán blancas porque agregué colorante. Vamos a abrirlos y ver cómo quedaron. ¡Guau, mira eso! ¡Es tan azul! Y el corazón mantuvo su forma. Ahora puedo poner las yemas. Pero también deben cocinarse, así que devuelta a la olla. Eso basta. Vamos a sacarlos. Muy bien. Sí, resultó perfecto. Los sacamos de los moldes y los ponemos en un plato. ¡Cuántos colores y formas! Son los huevos arcoiris que ella quería. ¡Guau, se ven geniales! Espera... ¿Ah? Ven aquí, pájaro. ¡Oye! ¡Mira este pájaro! Ah, teníamos que hacer huevos de arcoiris. No traer pájaros. Ah, ¿huevos? Ah, no lo entendí bien. Al menos tengo este pajarito. Muy bien. ¿Qué tenemos ahora? ¡Fideos! ¿Quién no ama los fideos, verdad? Pero claro, quiero que sean coloridos. ¡Fideos arcoiris, por favor! ¿Ah? ¡Fideos arcoiris! No sé cómo hacer eso. ¿Qué? ¿Tienes alguna idea? ¿Por qué yo no? ¡Guau! ¡Salió de la nada! ¡Veamos qué hay! ¿Ah? ¡No hay nada aquí! ¡Está vacío! ¡Ay, tonta! ¡Miren el plato! ¡Ah, el plato! ¡Claro! ¡Sabía que ya estaba todo! Parece que tenemos fideos instantáneos. Y colorante. Oye, dame eso. Bien, tengo un tazón de agua. Le agrego un poco de color rojo. Muy bien. Eso es suficiente. Y ahora agregar los fideos. Debo revolverlo todo. Para soltar los fideos y mezclar el color. ¡Mira eso! Los fideos se pusieron rojos. Y van directo al plato con el resto de colores. Huelen bien, ¿no crees? ¿Y ese delicioso aroma? ¡Guau! ¡Asombroso! Oye, no te los comas con las manos. No te muevas. Buscaré cubiertos. ¡Oh, Nutella! ¡Qué rica! ¿Qué es esto? ¡Rompiste mi corazón! ¡No quise hacerlo! ¡Guau! Está un poco loca. ¡Qué cansancio! Se tarda mucho. ¿Cuánto más debo esperar? No, no comas fideos con las manos. Bla, bla. ¡Ya basta! Los fideos son míos. ¡Oye, alto! ¡Se comen los fideos! ¡Ay, no! ¡Aquí viene! ¡Los tomaré y huiré! Traje tenedores. ¿Y los fideos? Cree que puede esconderse. Seguiré este fideo. ¡Me encontraste! No puedo creer que te los comieras todos. Bueno, no todos. Te guardé un poco. A ver, tengo mi nube aquí. ¡Bum! ¡El próximo desafío! ¡Nubes arcoiris! Deliciosas, ¿no? Entonces, ¿por qué no empiezan? ¿Nubes arcoiris? Pero no son comida. Tendré que pensar en una idea. ¡Alto! No me extraña que no pueda pensar. Muy bien, dime tu idea. ¡Te va a encantar! ¿Ves? Usaremos una pequeña lámpara de nube. ¿Qué? No es una idea horrible. Bien, ¿tú qué tienes? Simple. Elegimos la nube que nos guste, la enlazamos y la traemos aquí. Creo que podría funcionar. Muy bien, esa idea gana. Sí, creo que puedo hacer que funcione. Me pondré el traje adecuado. El casco está en su lugar y yo estoy lista para atrapar una nube. ¡Te veo luego! Adiós, ¿pero qué voy a hacer? Tengo que pensar en algo. ¡Ayúdame, cerebro! ¡Wow! ¿Por qué está tan oscuro aquí? ¡Y vacío! Tengo hambre. ¡Oh! Mira este plato. Un sándwich de waffle. Huele tan bien. ¿Ah? Oh, cierto, estaba en mi cabeza. Pero un segundo. Sé lo que debo hacer. Vierta un poco de esta masa en diferentes tazones. Ajá. Sabrá genial, lo sé. Pero falta color. De eso trata el reto. Rojo en este tazón y ahora debo mezclarlo bien. También azul, amarillo y morado. ¡Eso es! Mis masas están listas para el siguiente paso. Pondré un poco de masa en la guaflera. Aunque no demasiada porque quiero un waffle de arcoiris. Añado los demás colores también. ¡Hecho! Ahora cocinemos este waffle. ¡Tarán! Mi waffle arcoiris funcionó. Y ahora crema batida. Serán nubes que acompañan al arcoiris. También agrego chispas. Hay mucho color aquí. ¡Me encanta! Ok, eso basta. ¡Y terminé! ¡Hurra! Creo que es lo más increíble que he hecho. Oh, volviste de tu cacería de nubes. ¿Cómo te fue? Genial. Mira mi nube. ¡Ey, oye! ¿A dónde fue? Ni modo. Oh, guau. ¿Tú hiciste eso sola? Dame eso. No puedo creer que lo hicieras sin mí. Y que sepa tan bien. ¡Alto! Eso es para... Bueno, puedes comértelo. ¡Buen trabajo a las dos! Este bidón de agua es perfecto. Haré algo especial con él. Pero primero necesito mi lápiz 3D. Dibujo en torno al cuello de la botella. Quiero hacer una línea continua. Una vez unido, puedo bajar por el bidón. Y añado más. Mantengo las líneas igualmente espaciadas. Justo así. Espero no quedarme sin plástico. Luego dibujo líneas horizontales. Y las uno con las verticales. ¿Te gusta tu nuevo hogar? Creo que sí. ¡Oh, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Hola, Wendy! ¡Pap, pap, pam! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Son mis nuevos Airpods! ¡Los amo! No sé qué es lo que haría sin ellos. ¿Puedo verlos? Um, bueno, está bien, pero ten cuidado. ¡Ay, me encanta! Debería conseguir unos. ¡Dina, no! Tranquila, los levanto. Sabía que eso pasaría. ¡Tarán! ¿Qué... ¿Qué pasa? Um, ¿esa grieta siempre estuvo ahí? Lo siento, fue un accidente. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¡No llores, por favor! ¡Alto! Sé cómo arreglarlo. Haré que esta funda se vea mejor que nunca. Primero, pegamento para plástico. Aplico una línea a través de la funda. ¡Eso basta! Ahora tomo estas pinzas. Con ellas pego las gemas a la funda. No quiero manos pegajosas. Uso diferentes colores y los alterno. Me tomaré mi tiempo. Quiero que sea perfecto. No quiero que Wendy se enoje. Bueno, aún más. Hecho eso, añado otra fila. Que se vean bien prolijas. Va a quedar muy colorido. Sigo hasta la parte inferior de la funda. Luego los lados. Voy a cubrirla por completo. Última gema. ¡Guau, mírala! Ya quiero que Wendy la vea. ¡Mira lo que tengo! Es tu funda nueva. Espero que te guste. No puede ser. ¿Lo hiciste por mí? Gracias, Gina. ¿Sabes qué? Escuchemos música. Aquí tienes. ¿Qué escuchamos? Me encanta esta canción. ¿Listos? ¡Peleen! ¡Sal de aquí, perdedor! ¡Bien hecho, Bonnie! ¿Qué? ¡Tu mata! ¡Se... ¡Se cayó! No, no es gran cosa. Tengo muchos más juguetes. ¿Cuál debería elegir? ¡Uh! Este se ve bien. ¿Qué preguntas hay dentro de ti? ¡Guau! ¡Cuánto relleno! ¡Es como una nube esponjosa! Gina, traje galletas. ¿Gina? ¿Qué has hecho? ¡Pobre dinosaurio! ¡Me divierto mucho! ¡Hola, mamá! ¿Qué te pasa? ¡Arruinaste todos tus juguetes! ¿Qué fue lo que hice? ¡Soy un monstruo! No llores. Y cálmate. Toma esto. Ya vuelvo. Arreglaré todo. Dibujé diferentes versiones de este personaje. Tomo un lápiz 3D y lo relleno. Sigo el contorno. Así es más fácil. Y es divertido. Ok, la primera parte está hecha. Sigue la parte lateral. De nuevo, seguiré el contorno. Ahora, la siguiente etapa. Debo armarlo. Uní las dos piezas para hacer un marco. Y uso el lápiz 3D para rellenarlo. Paso pequeñas líneas por el marco. Es como pintar un dibujo. Mantengo las líneas juntas. Lo hago hasta el final. Lo estoy disfrutando. Es más divertido que tejer. No tiene que ser perfecto todavía. Pero quiero cubrirlo tanto como pueda. Así será más fácil de trabajar. Aún no está terminado. Solo un poco más. El primer lado está listo. Ahora sigue el lado opuesto. Hago exactamente lo mismo aquí. Dibujo líneas largas y horizontales. Empiezo a acelerar. Ya me sale más fácil. Esta parte está lista. Repaso las uniones. Hago varias capas. Y luego agrego líneas verticales. Así cubro los espacios. No olvido sus orejas. Así está mejor. Finalmente ha tomado forma. Ahora papel de lija. Lo froto sobre el plástico. ¡Guau! Mira eso. Es mejor de lo que imaginaba. Añado los detalles. Pinto los ojos de negro. Hice pequeños hoyos para ellos. Luego hago el otro. Cambiemos de color y hagamos las mejillas. Ojalá pudiera maquillarme así. Ese rubor me quedaría bien. Ahora un marcador negro. Lo uso para las puntas de sus orejas. Solo pinto una pequeña parte. Falta una cosa. La cola. La pego en la parte de atrás. Y terminé. Se ve genial. Gina, tengo algo para ti. ¿En serio? Sí. Aquí tienes. ¡Guau! ¡Es genial, mamá! ¡Me encanta! Mira, puedo jalarlo y se mantiene unido. Ni siquiera puedo morderlo. ¡Que te diviertas! Te dejaré jugar. Yo veré televisión. Buenas noches, Gina. ¿Qué es ese ruido? ¿Hay alguien aquí? Tal vez sea mi imaginación. Volveré a dormir. ¿Qué es eso? ¡No me gusta! ¡Vete! ¡Muéstrate! ¡Mamá! ¿Qué pasa, hija? Creo que hay un monstruo en mi cuarto. Está bien. No hay nada aquí. ¡Claro que sí! ¡Lo escuché! ¡Fue aterrador! Está segura, ¿eh? ¡Oh, ya sé! ¡Encenderé estas luces! ¡Gracias, mamá! ¡Oh, mis ojos! ¡No puedo dormir! ¡No te vayas, mamá! ¿Qué pasa? ¡Es muy brillante! Lo siento, hija. ¡Espera! Creo que ya sé. Tomaré este pegamento. Nunca me defrauda. Dame un momento, ¿sí? Uso este molde de corazones. Pongo el pegamento dentro de ellos. Los lleno hasta arriba. Lo hago con todo el molde. Dejo que el pegamento se seque. Ahora puedo sacarlos. El molde de silicona lo hace fácil. Se siente muy bien. Es tan relajante. Ya no hace falta el molde. Caliento la pistola de pegamento. Empujo la boquilla al corazón. Hará un hoyo. Hago eso con cada corazón. Quiero que sean del mismo tamaño. Lo hice con todos. Empujo las luces de guirnalda a los corazones. ¡Ajuste perfecto! No tomará mucho tiempo. Pero se verá genial. Ojalá lo hubiera pensado antes. A Gina le va a encantar. ¡Se verá tan lindo! ¡Ya está! Ahora enciendo las luces. ¡Guau! ¡Es tan lindo! ¡Es la mejor luz nocturna del mundo! ¡Gracias! ¡Son tan lindas! También creo que lo son. ¡Te veo mañana! ¡Ah! ¡Así está mejor! ¡Quedó perfecto! ¡Ya quiero que sea la fiesta! ¡Todo está listo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias, mamá! ¡Mira esto! ¡Es para ti! ¡Vaya! ¡Una cabeza gigante! ¡Justo lo que deseaba! ¡Sabía que te gustaría! ¡No sé qué decir! ¡Es broma! ¡Este es tu regalo! ¡Uh! ¡Estaba preocupada! ¡Guau! ¡Gracias, mamá! ¡Me encanta! ¡Pero trátalo con cuidado! ¡Claro que sí! ¡Y ahora ve a la escuela! ¡Oh! ¡Tienes una pequeña mancha! ¡Voy a conservarlo! ¡Guau! ¡No puedo creer que me comprara un teléfono! ¡Es el mejor regalo! ¡He querido uno por tanto tiempo! ¡Oh! ¡Llega a la escuela! ¡Hola, Matthew! ¡Mira lo que tengo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso no es bueno! ¡Míralo! ¡Mamá se va a enojar mucho! ¿Qué voy a hacer? ¡Esto es un desastre! ¡No permitiré que eso pase! Gina, ¿estás bien? ¡No quiero que mi teléfono se caiga! ¡Se romperá! ¡Está bien! ¡También te compré una funda! ¡Oh! ¡Pero no es mi estilo! ¡Alto! ¡Tengo una idea! ¡Usaré esto! ¿Qué vas a hacer? ¡Un cambio de imagen para la funda! ¡Pongo el sellador en la taza! ¡Eso basta! Ahora pintura acrílica Añado gotas a la taza Ahora mezclo ¡Quiero combinarlo! ¡No tomará mucho! ¡Amo ese color! ¡Luce muy bien! La siguiente parte Tengo una manga pastelera La lleno con la mezcla de sellador ¡Sentiré que decoro un pastel! Pero no me gustaría comerme esto Ya no hace falta la taza Usa un palito de helado Para empujar la mezcla en la bolsa Creo que ya está listo Solo queda hacerle un nudo a la bolsa Quiero que quede firme No quiero ningún accidente Corto la punta de la bolsa No quiero quitar demasiado Así estará bien Y ahora El momento de exprimir Tengo la funda Solo aplico una ligera presión A la bolsa Hago un patrón de remolino Lo hago por toda la funda Quiero mantener los remolinos juntos Si agito la bolsa Hará picos Y se ve mejor ¡Me gusta esto! ¿Debería empezar a hornear? Puedes usar diferentes colores Pero me encanta este lavanda Hay algo relajante en él Última fila Le agrego un lindo koala Lo presiono para que se pegue Este lindosito va a la esquina Puso pinzas para esta parte No quiero que se estropee Algunos personajes más Son tan lindos Lleno los huecos con estas estrellas Creo que ya está Solo espero a que se seque ¿Qué tal, mamá? Nada mal, ¿verdad? ¡Guau! Si que eres un artista Debiste sacarlo de mí Oh, gracias, supongo ¿Y cuándo comeremos pastel? Debo quedarme ¡Ah! ¡Por fin es el receso! Me vendría bien que me levantaran el ánimo ¡Ja! ¡Es graciosísimo! ¡Debes ver este video! Sí, ese chico es bastante raro ¡Ja! ¡Ups! El chicle masticado me da náuseas Lo quitaré de tu camino ¡Ay, cómo lo quito de esta cosa! ¡Mala idea! ¡Mi pop-it! ¡Es perfecto! Solo debo hacer un par de cosas primero Recorta el corazón así Abre el libro Y pon pegamento caliente a lo largo de la cubierta interior Ve a lo largo de todo el borde ¡Perfecto! Ahora coloca el papel bonito encima Ahora cierra el libro Este es el último paso Asegúrate de que el corazón tenga mucho pegamento Luego pega el pop-it en la parte superior ¡Sí! ¡Matt! ¡Tu nuevo y mejorado cuaderno! ¿Simplemente los hago tronar? ¡Esto es muy divertido! ¡Gracias! ¡Es hora de la merienda oficialmente! ¿Pero dónde está toda la comida? ¿Hay algo aquí? Todo esto es mucho de nada ¡Bingo! ¡Así me gusta! ¡Y todo es para mí! ¿Quién deja solo envolturas? ¡Qué pena! ¡Este lugar es un desastre! ¡Nada está donde debería estar! ¿Eres alérgico a guardar las cosas? ¡Ah! ¡Ya no hay más dulces, eh! ¡Te contaré un pequeño secreto! ¿Me sigues? Coloca tu pop-it Luego vierte el azúcar en los agujeros ¡Hora de colorear los alimentos! ¡Se ve bonito, ¿verdad? ¡Continúa! ¡Siguiente color, por favor! ¡Puedes poner un nuevo color en cada fila! ¡Luego ya casi has terminado! ¡Ahora caliéntalo y congélalo! ¡Y ya son todos sólidos! ¡Caramelos caseros, ves! ¡Aguanta! ¡Sacarlos es la parte más divertida! ¡Prueba uno! ¡Gracias! ¡Tan dulce! ¿Te apuntas a la limpieza? ¿Es lo menos que puedo hacer? ¡Sí que te debo una! ¡Sí! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Disculpe! ¿Es eso un teléfono? ¡No en mi clase! ¡Ni siquiera está prestando atención! ¡Oye! ¡Lo sé! ¡Nada de teléfonos! Yo también estaba ganando el juego. ¡Esto no es tan divertido! ¿Cómo se supone que deba estudiar ahora? ¡Espera! ¡Sí! ¡Corta, corta! ¡Sí! ¿De dónde ha salido esto? ¡Casi! ¡Tatán! ¡Intenta atraparme ahora, profe! ¡No puede ser! ¡En serio! ¡Es solo un puppet! ¿Están permitidos? ¡Veamos eso! ¡Siempre he querido probar uno de esos! ¿Tan gratificante? ¡Tienes razón, jovencita! ¡Sí que ganaré! ¡Qué rayos! ¿Dónde estás? ¡Lo siento, lo siento! Voy en camino. ¡Ay, no! ¡Cuánto color! ¡Yo voy de blanco! ¡No van a dejarme entrar! ¡Ups! ¡Esto es malo! ¡Espera! ¿Eres tú? ¡Oye! ¿Me ves? ¡Debo hacer algo pronto! ¿Puedo esconderme? ¿El bote de basura? ¡Es lo peor! ¡Pero es todo lo que tengo! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Directo al basurero! ¿Me equivoqué? ¡Oh! ¡Estuvo cerca! ¡Casi me atrapa! ¡Es tan asqueroso! ¡Au! ¡Qué rayos! ¡Oh! ¡Mi carrera artística se acabó! ¿Qué hay aquí? ¡Vaya! ¡Es brillo! ¡Bien! Tengo un plato y ahora abierto brillo en él. Este rojo es tan bonito. Haré una línea de eso. ¡Ahora brillo dorado! ¡Pondré todo! ¡Uh! ¡El verde es genial! ¡Y luego lo demás! ¡Presiono mi mano allí! ¡Oye! ¡Mira eso! ¡Es muy brillante! ¡Muy bien! ¡Salgamos de aquí! ¡Sí! ¡Y mis manos! ¡Bien! ¡Gafas divertidas para este look! ¡Vamos a la fiesta! Aunque ya voy tarde. ¡Bebé! Siento mucho haber tardado tanto. No puedo creer que tuviera que esperarte. Sí, pero mira mi camisa. ¡La hice yo! Espera, ¿fuiste tú? ¡Vaya! ¡Quedó genial! ¡Oye! ¡Listos para la fiesta! Hmm... Déjenme verlos a los dos. Ok, lucen bien. Estoy ansiosa por ver lo que hicieron los concursantes. Allá está la primera con su plato. Bien, veamos lo que has preparado. ¡Ya hice mi postre favorito! ¡Plátano frutado palusa! ¡Ah! ¿Qué rayos es eso? Como ven, me concentro especialmente en mi emplatado. Quería balance con la forma de la comida. Ah... Solo es fruta y dulces. ¡Tanto calificación! Ah... Disculpa, ¿me están tomando el pelo? Muy bien. Siguiente, por favor. Hola, aquí vengo con mi plato. Un placer conocerlas. Bueno, comencé mi vocación en mi juventud. Oh, bien, mi plato. ¡Claro! ¡Aquí está! Un malvavisco con salsa de caramelo. ¿Qué? Apenas lo veo desde aquí. ¡Es muy pequeño! Ya, bueno, ¿qué se empieza? Ay, todavía habla de eso. ¿Es agotado? ¿Qué? ¿Ese es mi puntaje? ¡Oh! Esto se volvió un concurso desalentador. Calma, estoy bien, pero tal vez no entendieron mi plato. ¡Hola! Vine para el concurso. ¿Un niño? ¿En serio? ¿Competimos contra un niño? Ok, bueno, aquí está mi plato. ¡Guau! ¡Es un pastel de arcoiris! ¡Es tan impresionante! El glaseado arcoiris es fácil de hacer. Presiona los colores sobre una envoltura de plástico. La cantidad de colores que quieras, claro. Eso es. Termino con un lindo morado. Ahora enrollo con la envoltura de plástico. Que quede apretado, pero no para que se mezcle. Luego, uso tijeras para cortar un extremo. Listo para poner en la manga pastelera. Bien, es momento de la decoración. ¡Con glaseado arcoiris! ¡Sí, funcionó! Amo lo bonito que se ve el borde. Un poco más y listo. Borde hecho. Ahora agrego al centro. Porque es un concurso, quiero que todo sea colorido. ¡Tarán! Aquí está mi pastel. ¿Les gusta? ¿Cómo pudo haber creado esto? ¡Absurdo! ¡Toma tu puntuación! ¡Hurra! ¿Qué? ¿Es una broma? ¿Cómo es posible? ¿Qué es eso en tus manos? Eso no es nada, en serio. ¿Un pop-it? No. Mira. Entrégalo. Esto no es justo. Lo tendrás después de la clase. Ahora vete. Hola, señorita. Oh, hola. Espero que no lleves ninguna tontería encima. Solo tengo mi cuaderno. Hay algo extraño en ese libro. Ábrelo. Bien. Mira. Nada más que ecuaciones aburridas. Impresionante. Bien. Pero las ecuaciones no son aburridas. Recuérdalo. Claro. Gracias. Gracias. Sí. ¿Por qué estás tan contento? Es la clase de mate. ¿Por qué tengo esto? Mira. ¿Un cuaderno? Mira más de cerca. Ábrelo y... Un pop-it. Muy genial, ¿eh? Genial. Pero quiero uno. ¿Cómo lo hiciste? Bien, pero es un secreto. Primero toma una tarjeta. Luego coloca el pop-it sobre la tarjeta y dibuja alrededor. Recorta el círculo. Haz lo mismo con papel normal y corriente. Coloca el papel sobre la cartulina, luego el pop-it y añade un poco más encima. Por último, únelos con alfileres y tendrás un cuaderno con un poco más de diversión. El profesor nunca lo sabrá. ¡Juega! ¿Puedo? Gracias. Mucho mejor que la clase de mate. Mucho mejor. Ya casi está. Ese puntaje alto es mío. Vamos, solo un poco más. No, no es justo. No vamos a tener ese tipo de comportamiento en esta casa, joven. No más, ¿lo oyes? Perdón, mamá. Este pop-it me calmará. Esto se siente muy bien. Ok, volvamos al videojuego. Esto es todo. Puedo sentirlo. ¿Qué? No, no, otra vez. ¿Qué te dije? Ya es suficiente. Ups. Mira este lío. ¡Ay, ya sé! ¡Mi pop-it! Me llevaré esto también. Esto funcionará. Corte el pop-it en tiras. Ahora toma un teclado y quita las teclas. Y añade los trozos de pop-it. ¿Qué es esto? Pruébalo. Ya no romperás el teclado. Continúa. Oh, bien. ¡Oh! ¡Esto es genial! ¡Gracias, mamá! ¡Esa alta puntuación es mía! Y ahora puedo volver a mi libro. ¡Esto huele delicioso! Parece que está listo. Un huevo perfectamente cocido. ¡Me encanta el pop-it! ¡Come, cariño! ¡En un minuto, mamá! ¡Pase toda la mañana cocinando esa deliciosa comida para ti! ¡Cómetela ahora! ¡Tomaré eso! ¡Mi pop-it! ¡Cómetel huevo! No importa. Tengo algo mejor que un huevo. ¡No! ¡No lo tienes! ¡Este pop-tube es muy divertido! ¡Entrégalo! ¡Y el resto! ¡Bien! ¿Dónde escondes todo esto? ¡Ahora come tu huevo! ¡Ahora come tu huevo! ¡Este huevo parece un pop-it! Toma un papel y recorta dos formas de huevo frito. Ahora toma algo de plastilina amarilla. Moldéala sobre una pelota de ping-pong para conseguir la forma de una yema de huevo. ¡Así de fácil! Colócalas sobre tu papel en forma de huevo. ¡Pégalos por desde el papel! ¡Pega el segundo papel en forma de huevo! ¡Un huevo frito de aspecto realista! ¡Mamá está ocupada! ¡Hora de cambiarlos! ¡Como un pop-it! ¿Cómo está tu comida, cariño? ¡Los huevos son excelentes, mamá! ¡Eso es gracioso, cariño! ¡Ahora cómete todo! ¡Esta es la mejor comida de la historia! ¿Ven esto? ¿Qué creen que suceda si usan agua e imanes? ¿Agua e imanes? No lo sé. ¿Alguna idea? ¡Probaré algo! ¡Crearé una tormenta! Lo que tú digas, Jake. ¿Estás seguro? ¡Sí, sí! ¡Ah! ¿Qué tal así? ¡Vamos! Creo que no funciona. ¡Oh, rayos! ¡Ah! 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 ¡Un momento! ¡Ya lo tengo! Oye, pon tu mano aquí. ¡Pon tu mano aquí! Muy bien. Veamos qué sucede, ¿sí? ¡Algo está pasando! ¡Los imanes están moviendo el agua! ¡Mira eso! ¡No puedo creer lo que veo! ¡No sabía que los imanes podían mover agua! ¡Ah! ¡Ah! ¡A eso le llamo una tormenta perfecta! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Eso fue fácil, ¿no? ¡Sí! ¿Creen que lo saben todo sobre el agua? ¡Hora de mojar sus cerebros! ¿Qué sucede si combinamos estas cosas? ¿Cómo podemos combinarlas? Creo que debemos deducirlo. ¡Qué botellas tan grandes! ¡Esta está difícil! Bueno, ¿qué tal así? ¡Ay, no lo sé! ¡Ay! ¡Oh, guau! ¡Qué blandas! ¡Hom! 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 ¿Esto ayuda? No mucho. ¡Hom! ¡Espera! ¡Dame una botella! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Hom! ¡Primero meteré esto aquí! ¡Es como una lluvia arcoiris! ¿Qué? ¡Muy bien! Llenemos las botellas con agua. ¡De acuerdo! ¡Con cuidado! ¡No la derrames! ¡Algo está sucediendo! ¡Listo! ¡Mi tarjeta! ¡Apoya la tarjeta aquí! ¡Y dale la vuelta! ¡Eres muy bueno en esto! ¡Guau! ¿Y luego qué? ¡Ahora es hora de la magia! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Mi plan funcionó! ¡No lo ves! ¡Guau! ¡Es como si brillaran! ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¡Asombroso! ¡Sí! ¡Guau! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!